ustedes ya lo saben mis queridos converos ustedes ya lo saben que nuestra tarea nuestro trabajo nuestra motivación nuestra alegría es estar con todos ustedes los martes porque estamos creciendo informándonos estructurándonos y yo sabe que estoy sintiendo Daniel le voy a decir la verdad a usted y a toda la gente que nos escucha yo siento que me están haciendo como un un borro tacho como que usted tiene que como que hizo control al suprimir sí 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 en serio en serio entonces de repente la máquina colapsa no como que le da como está seguro que quiere eliminar esta información de su dispositivo aparece el mensaje usted está seguro de que quiere borrar esa información mire que alguna ya la boté a la papelera y yo no así next definitivamente no y hay otra donde me está diciendo puede guardar un recordatorio por dos semanas entonces estoy así estoy así es complicado es complicado pero pues bueno la palabra de Dios nos enseña no que la verdad nos hace libres y es complicado cuando usted quiere definitivamente romper ciertos estereotipos o esquemas que le enseñaron mal le enseñaron mal por falta de conocimiento y pues desafortunadamente o más bien tristemente está en nuestro cerebro nuestro subconsciente y hasta en el inconsciente esa información pero pues bueno cada día que nosotros podemos estudiar todo este asunto de los personajes bíblicos basados por supuesto primero que todo en la palabra de Dios en lo que la biblia nos enseña pero viéndolo desde las traducciones más cercanas a lo real no tanta traducción y y ahí uno se entera de muchas cosas Alba si uno se entera de muchas cosas y y toma la decisión que finalmente la la como la la el el lo que le entregamos a los oyentes no la decisión que ellos puedan tomar de recibir o dejar de un lado el tema que se expone todos los martes por eso está con nosotros el profe él es profesor él es un invitado si en el combo por supuesto está todos los martes pero ya es como un profe como el el instructor el profe al trainer el trainer espiritual sí señor training espiritual profe buenas noches gracias por estar con nosotros maestro hola buenas noches buenas noches cómo están bueno saludos por allá y gracias gracias por gracias por el cumplido dicen nada pero bueno no 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 tengo la ni la jerarquía ni el título pero bueno pero pero Antonio usted nos tiene aquí con la cabeza hecho un pelotero porque porque por lo menos la mía está un poco no enredada lo que pasa es que he encontrado vainas que yo decía caramba esto en serio yo hacía eso como pude haber sido tan ignorante pero bueno eso se trata no de salir de la ignorancia de que uno toma de sus propias decisiones con respecto a la información que que usted entrega y ya que el señor nos ayude y vénganos en tu reino como dicen por ahí pero a cosa brava señor training sí pues no sé yo creo que han por ahí estado escuchando verdad los estudios algunas cosas algunos que están compartiendo y bueno yo creo que todavía nos falta no hay que ir avanzando y hay que ir este conociendo aprendiendo y reaprendiendo descubriendo redescubriendo la palabra y qué bueno qué bueno que hay tiempo qué bueno que hay el interés la necesidad y que espero también que sea para todos los que nos siguen o los que le siguen también ahí en el combo por supuesto todos los que tienen por ahí de oyentes sí nos han escrito Antonio y nos dicen que son fan de los martes hay oyentes que nos dicen no esos programas son muy bacanos son muy completos nos dicen no pero es que ese invitado que ustedes tienen ese señor sabe muchísimo y nos dicen tarraba sabiduría si nos han dado muy buenas referencias y les ha gustado el programa y bueno que que se han enriquecido no es lo más importante y mire Daniel que también nos han dicho por ejemplo que como es tan densa la información que de repente tienes que escuchar el podcast dos o tres veces entonces dicen oye estuve escuchando un programa buenísimo donde trataron tal tema escúchate el podcast y para no pelear con nadie les 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 comparten el podcast y entonces la gente está haciendo eso recompartiendo a través de sus plataformas digitales el podcast y así es como algunos dicen bueno sí bueno no bueno que tenaz entonces bueno chévere por esos oyentes que se edifican y que toman la decisión de de realmente replantear la información que nos ha sido entregada hace ya algunos años y bueno tomarse el tiempo de analizar y decir esto definitivamente lo aprendí mal o esto definitivamente no lo voy a aprender porque me parece que es salido de los pelos y yo me quedo con mi reina valera sí 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 no yo creo que es época y es fecha ya después de de después de de esta como le podríamos llamar hola verdad de información a través de la internet ya tener este pues como que un criterio más amplio no y ser más maduros ante la información y bueno finalmente sobre todo para el creyente que que va a responder como como tiene que responder pues yo creo que es de consideración todo no claro hoy vamos a hablar acerca de arón antonio que era el parcero de de moisés sí 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 arón su hermano nada más y nada menos aquel que aquel que fue su compañero también en en el éxodo no vamos a estar hablando de él bueno cómo empezamos hablando de arón ahora la hablamos desde el momento mismo cuando arranca el ministerio con moisés o desde antes sí sí yo creo que desde el mismo momento en donde el mismo creador le hace alusión a arón sí porque así como ya lo mencionamos en la vida de moisés arón arón tiene parte en todo esto porque porque bueno como ya dijimos moisés no es un desconocedor de quién es moisés no es un desconocedor tampoco de sus hermanos verdad cuando cuando está el famoso llamamiento de moisés está está teniendo esta escena que ya vimos es más vamos a recordarle esta parte en donde está él muy nervioso está reacio básicamente no no se anima no se atreve y el creador le dice no es arón tu hermano dice ve yo 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 lo voy a a enviar contigo no y ahí es donde aparece justamente ahí es donde aparece arón el el nombre en hebreo es a harón la la h que algunas versiones la ponen entre las dos a suena como como el sonido de la h inglesa a un poco áspera claro se pronunciaría como a harón así a harón sería ajá en hebreo sí porque su nombre que por cierto es algunos diccionarios lo ponen como incierto algunos creen que viene de har que es montaña y montaña alta o en otro significado exaltado algo exaltado algo que está por encima de entonces parece que trae una raíz ahí sobre el sobre har que es monte como cuando se dice har sin hay el monte sin hay entonces su nombre podríamos decir que significa exaltado o montaña alta no según según algunos comentaristas sí y ese es el nombre como se escucha en hebreo porque porque en hebreo por ejemplo arón como tal arón esa es otra palabra que significa como un mueble de como un ropero como un mueble de madera no entonces este para el que quiera saber ahí ya estamos mal empezamos empezamos nombrando un mueble de madera un mueble de madera así en hebreo sí a veces a veces las versiones pasan los nombres bien no sé yo no sé aquí entre las entre los copistas y entre las las fonéticas y los léxicos algunos sí sí se movieron mucho otros no otros por la pronunciación por ejemplo la gran mayoría intentan pasar lo pasaron al alemán buen lutero por ejemplo no y al inglés pero cuando lo leemos en español obviamente pues los leemos diferente o también en inglés lo suelen leer diferente no también este algunas pronunciaciones no y pero bueno ya es cosa también de uno ir conociendo el hebreo y también sabiendo su significado este de los nombres no y bueno al final los nombres también pues pues dicen algo verdad porque en hebreo o en toda la cultura hebrea en los pueblos semitas los nombres siempre también tienen un significado parte de su vida no y en este caso pues montaña alta o exaltado podríamos decirlo podría ser exaltado por el eterno cuando fue llamado a ser ministro no pero hay algo interesante sobre este personaje porque ciertamente ya hablamos un poquito de los levitas un acto de celo que tuvieron con shimeón cuando dina viene esta nueva etapa levi ya saben es hijo verdad de lea no es de rachel y rachel por ejemplo no es otro nombre no que se pronuncia regularmente como raquel verdad pero en hebreo es a rachel o en inglés que lo suelen pronunciar como rachel no pero la 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 lectura por ejemplo en el hebreo sefaradí es rachel aunque esté en inglés así pronunciado al inglés pues entonces bueno ahí vienen algunos nombres no y viene entonces de lea viene una familia ahora hay que hay que reconocer verdad que aunque nos falta información podríamos pensar que era una familia conocida dentro del pueblo de israel cuando estaban en egipto este porque porque de entrada pues la historia de moisés no se quedaba fuera verdad del escenario desde que desde que le vieron top ya dijimos cómo es esto de moisés tanto que también la hija de faraón en el caso de moisés pues lo vio diferente lo vio lo vio diferente tanto que lo adopta y a lo que voy es de que la vida o o si la vida de esta familia como que sobresalta verdad como que sobresale de tal manera que cuando viene todo este estos impedimentos verdad humanos de moisés pues entra en escena a harón y ahí es cuando el creador le le dice que él iba a ser él iba a ser su su ayuda no que él iba a entrar en comunicación con 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 en este caso faraón no y y bueno ahí se juntan los dos hermanos para llevar a cabo esta obra básicamente él está ahí la figura principal por supuesto es moisés el otro solamente es como interlocutor algo parecido verdad como un ayudante verdad y pero lo más interesante es de que cuando el pueblo israel sale y empieza su caminar por el desierto antes de que vinieran varias cosas que tienen que ver con la vida de harón y antes que vinieran varias cosas ya lo vemos también a él participando de cerca él y otros de hecho va a venir una una compañía también con 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 moisés que son los 70 ancianos que ellos eran 70 varones de israel que eran reconocidos también por su buen testimonio y más características y también el famoso yehoshua no el famoso josué que también está ahí muy cerca es un ayudante este este es un poco más como 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 le podríamos decir como como mandadero josué es como una especie de hace esto sube baja corre ve más más en las cosas prácticas no y en el caso de harón pues o harón es es un poco más en el servicio no más en la instrucción de tal manera que cuando sube por ejemplo moisés a har sinai al monte sinai se queda se queda a harón como encargado como alguien que va a estar encargado de todo lo que se espera hacer y se va a hacer por eso lo vamos a ver enseguida más adelante cuando viene todo el pueblo y dicen este moisés que subió ya se tardó que se me hace que no va a bajar y entonces interviene ahí no que por cierto aquí vamos a ver justamente en esa parte el desacierto de de harón entre comillas no porque vemos una situación muy complicada no pero bueno antes que llegar ahí vemos algo interesante en la vida de harón porque es otro hombre que por supuesto desde que es llamado también como lo dijo alba este de forma atinada la vez pasada no tuvieron vida este es otro hombre que tampoco tuvo vida que en el momento que fue llamado adelante todo al servicio del creador todo a las órdenes verdad tenían sus familias por supuesto tenía cuatro hijos él al menos se le nombran dos cuatro varones dos que mueren que ya veremos más adelante también recordaremos pero este pero son hombres que que se niegan su vida podríamos decirlo regular no que cualquier varón podría tener porque se van a concentrar en en servir al creador no entonces estuvimos viendo en el capítulo 6 finalmente que son que son enviados los dos moshe y a harón y vienen lo de las plagas viene todo todo la liberación y y en el capítulo si ustedes van siguiendo es lo que ya hemos hablado verdad van 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 siguiendo la biblia ustedes van a ver que cuando se dicen las famosas 10 frases que también ya dijimos que de barín en hebreo son 10 frases hacer viene de hacer es viene de 10 frases de barín significa palabras en hebreo realmente si bien las 10 palabras que se traduce como 10 frases o 10 enunciados no en los cuales vimos también que realmente son 14 mandamientos dentro de esas 10 frases sube moisés al monte y se queda entonces a harón verdad en la partir del capítulo 20 vemos este famoso acontecimiento y obviamente en el texto vemos que son entregadas diferentes leyes no instrucciones en este caso instrucciones mandamientos y vienen con leyes sobre los esclavos responsabilidades de amos de dueños y vienen cosas que realmente va a ser lo que es la poca la carta magna no del pueblo de israel durante su peregrinar y durante su estancia en la tierra prometida que va a ser y vienen cosas importantes sobre todo el capítulo 25 en donde vemos algo en lo que va a intervenir finalmente a harón en su vida no que es en el santuario en el santuario terrenal no y el cual se va a convertir en el gran ministro no por cierto harón era un varón que en egipto pues podría ser cualquier otro de los esclavos trabajando bajo el faraón todo esto y ya era un hombre mayor también si ya moisés tenía sus 80 años imagínense él también verdad andaba rondando no no se llevaban por mucho tal parece ser que se llevaban por dos tres años no miriam era la mayor pero pero eran 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 este eran hombres ya mayores y y en el capítulo 25 vemos número uno la parte en donde a harón se va finalmente a desarrollar en el servicio porque que es realmente lo que va a marcar nuestras vidas o va a rodear nuestras vidas y no es lo que hagamos lo que somos lo que sepamos o lo que creemos sino la voluntad del creador hemos dicho y como ustedes lo han visto la realidad es de que de principio a fin todo es obediencia todo tiene que ver con obedecer lo que dice el creador y vaya que eso lleva a la vida como también la misma la misma biblia lo dice no tanto que que la última autoridad por supuesto para obedecer pues es al mesías el creador lo envió para que lo obedezcamos y eso lleva a la vida entonces a harón se va a encontrar con esta atmósfera nueva para el pueblo de israel porque no era solamente hay vamos a salir vamos a entrar a la tierra y vamos a tener ya una tierra y vamos a ser muy felices y listo no no se trataba de ser luz a las naciones y cómo pues a través de de cosas que el creador iba a empezar a implementar y que él mismo a harón iba a ser un hombre que iba a estar al tanto de de cada instrucción detalladamente para que pudiera ser un buen pues no un buen ministro no un buen ahora la palabra que aparece en hebreo verdad de este cuya raíz es cajan si ustedes conocen como verse en el diccionario de strong al menos los que nos escuchan es el tres mil quinientos cuarenta y siete el diccionario de strong la raíz cajan en donde viene cogen que también lleva esta ley que es cogen que hay algunos han escuchado este apellido por ahí por allá que a lo largo de la época medieval muchos que se han convertido el judaísmo pues se han a se han añadido a sí mismo este apellido porque es un apellido que pesa mucho no este y todos quieren ser levitas no ya saben hasta hasta en esos lugares que ya que aunque no tengan ningún gen verdad levita dicen bueno somos levitas espirituales y cosas de estas y esto es muy importante vamos a ver esta parte de este ministro terrenal el gran ministro bueno la palabra cajan verdad que son de la son de una de varias palabras que que del hebreo a otros idiomas no tienen realmente una traducción precisa no este no hay una traducción precisa al latín por ejemplo la pasaron como sacerdote no y pues sacerdote es una palabra combinada verdad que viene de los sacro y lo y lo dotis que es un talento o un dote una dote del de los sacros de los santos no entonces se usa esta palabra para hablar de de las cosas sagradas no en latín cosas sagradas en hebreo la palabra cajan donde viene cogen y donde viene cogen ha gadol que es el gran ministro gadol es grande ministro el gran en hebreo se podría traducir cogen ha gadol como ministro el grande o se traduce regularmente como sumo sacerdote en hebreo se puede traducir según el diccionario como alguien que básicamente es un un intermediario verdad un intercesor un un mediador ajá que está consagrado que ejerce un oficio que ministra que 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 es como un vínculo verdad entre el todopoderoso y los hombres si por eso vemos en el nuevo testamento esta asignación al mesías verdad el nuestro gran ministro mediador entre el todopoderoso y los hombres el que está en medio verdad el que es puesto por el creador y oficia toda toda esta intercesión toda esta mediación y además bueno el mesías yeshua pues sobre todo más porque él él mismo ofreció su ofrenda su entrega no para para hacer los suyos no entonces bueno de las palabras que son importantes es esto ajá porque él digo esto porque es muy importante entender lo que el creador quería en la tierra mientras no había presencia divina mientras no había mesías y poner un hombre verdad que fue llamado que tenía ciertas características para que por medio de él los hombres se acercaran al creador y a partir de él mostrar en la profecía mostrar en sombras proféticas lo que finalmente iba a venir a hacer el mesías no nos va a dar tiempo de ir a detalle sobre el santuario terrenal y sobre la vestimenta por ejemplo que llevaba a jarón porque en la vestimenta posee todos los elementos verdad de del mesías no tanto los colores las piedras el oro las campanillas o sea la blancura también de la parte interna o sea la 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 famosa diadema no con el nombre que decía consagrado al eterno también antonio sí yo yo sé que usted dice que no vamos a profundizar en la vestimenta pero de todas maneras siempre ha sido como un gran enigma para la historia el saber qué pasó con las famosas piedras del urín y el tumín que tenía creo que era arón o lo uno de los sacerdotes principales en cuanto a conocerla para conocer la voluntad de dios que ellos lanzaban estas piedras y y si brillaban era que significaba si la voluntad de dios estaba o no siempre ha sido un gran enigma eso dentro de la investigación que usted ha realizado le parece que tenga relevancia esas famosas piedras del urín y el tumín en el en la relación que tenemos con el señor el día de hoy en esta temporada de la vida de la época sí sí por supuesto por supuesto que es de gran relevancia eso y todo todo lo que lo que vivieron ellos cada cada parte cada color cada pieza cada cada dimensión todo 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 está hablando de de el reino acercado por el mesías su forma el gran ministro y nuestra nuestra vida y la vida de jarón es es de veras es lo que todo creyente necesita conocer para saber cómo estar delante de nuestro gran ministro porque era él y sus hijos como ministros inferiores por decirlo no porque era el gran ministro la las famosas dos piedras verdad del urín y el tumín este siguen siendo un enigma de verdad que hasta la fecha nadie sabe y aunque a lo mejor los levitas en su momento tenían cierta información ellos eran demasiado celosos ellos ellos guardaron tantas cosas como lo vimos la vez pasada el mismo nombre no el mismo nombre de yo soy quien soy o yo soy el que soy lo guardaron también ellos nada más lo dejaron como evidencia como testimonio y de ahí en adelante solamente pusieron las cuatro letras pero esto de las dos piedras nadie sabe al final cómo lo hacían en la práctica solamente lo que leemos lo que leemos dice que si a jarón o el o en su momento el que oficiaba como gran ministro pues le tocó a él le tocó a su ojo eliezer le tocó a pinjas su su nieto bueno fines en la traducción le tocó pues a él y a samuel participar de esto bueno a samuel no mucho pero de ahí todos los todos los ministros en teoría lo usaban qué pasó con él con esas piedras no se sabe no se sabe todo todo parece ser que fueron escondidas junto con el arca del pacto cuando vino el asedio babilónico verdad desde que ahorita entre judíos y cristianos hay un revuelo sobre dónde está el arca y todo esto que ya la encontraron y que no sé qué que para el templo y bueno todo eso ya tiene que ver con con cuestiones religiosas pero y hablaremos en un momento más adelante pero sí sobre todo hay mucha importancia sobre lo que significan ajá estas piedras urín y tumín se entiende en hebreo cuya raíz urín viene de or ajá y or significa luz en plural urín significaría luces así de simple y también viene de tan una palabra que ustedes ya saben la verdad que hemos hablado por ejemplo habrán anda delante de mí se tan que traducen como perfecto pero esto es integridad sea íntegro sea entero sea completo entonces también podríamos decir que significa perfecciones o obras hechas de los hombres llevadas a cabo no este y el contexto pues es es en obediencia entonces fíjense qué interesante tenemos la torá en donde hay a detalle de todos los temas en la biblia ok cuando había algo que no se podía entender o que faltaba conocimiento discernimiento para llevarlo a cabo entonces el cohen jagadol en oficio en su caso por ejemplo a jarón se entiende que usaba estas estas piedras como las usaba que veía o que entendía o que se que se le vislumbraba podríamos decirlo verdad porque no era una cosa como de echar suertes así nada más por nada más sino que acudía a ellas y seguramente venía revelación venía entendimiento verdad venía conocimiento eso es muy importante porque porque esto lo posee el mesías a jarón solamente está haciendo una sombra verdad a la falta de conocimiento se de de conocimiento de entendimiento discernimiento de luz sobre sobre aquí abajo sobre las sobre las cosas que están en tinieblas se consultaba el creador entonces urín significa luces revelación verdad este entendimiento de arriba del creador para también para llevar a cabo algo y perfeccionarnos nosotros entonces urín y y tumín tiene que ver con eso es poder tener entendimiento de lo alto conocimiento luz pues en un sentido este alegórico para que yo entonces sepa qué hacer en este mundo en mi vida en mi cuerpo en mi tierra con los míos cómo resolver un problema aquí abajo no solamente este espiritual verdad sino también problemas de diversa índole no entonces qué es lo que el mesías por ejemplo cumple con esa sombra profética de jarón que él está en él está la presencia divina que cuando él sopla sobre sus discípulos o aún cuando él regresa al padre y envía de la unción que el padre le da como también lo vimos en hechos capítulo 2 dice que el padre le da de su presencia para que entonces así como moisés recibió así así le da a los 70 así el mesías envía a los 120 y a todo aquel que crea y que y que sea lavado y regrese al creador es decir somos dotados de luces entre comillas en forma metafórica verdad de luces o sea de revelación de entendimiento de comprensión de lo alto para saber discernir sobre las cosas de aquí abajo sí y esto es justamente lo que intentamos también hacer en el estudio de la palabra no cuando vamos a la biblia como dice pablo pues la letra mata si se van a la letra y además si se van brincándola y además nada más la cita ni se salta en la teología eso los está destruyendo pero si pedimos entonces el urín que es la revelación para ir a la escritura y entonces entendemos la revelación para llevarlo a cabo nuestra vida entonces estamos cumpliendo con el propósito porque porque el mesías siendo el gran ministro nos da de la presencia divina sopla sobre nosotros para nosotros poder entender y entonces vivir la vida agradable el creador por eso al final de la vida de moisés dice que hizo todo por cuanto el creador le ordenó todo tal cual igual a jarón es más las cosas que no se hacían como eran correctas llevaba a la muerte como dice la biblia no la paga el pecado es muerte por ejemplo citamos rápidamente el caso de los dos hijos mayores de de ajarón verdad nada vi y abijú que dice que entraron al santuario y ofrecieron algo que no se les había pedido se 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 enumera verdad como como fuego extraño y entonces mueren ellos mueren por algo que que ellos mismos provocan no entonces no 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 estaban bajo la revelación sino bajo sus propios deseos no lo que ellos se les ocurrió lo que ellos quisieron hacer y esto es muy importante porque hoy día cada creyente cada persona verdad que viene a acercarse al gran ministro que es el mesías verdad tiene que recibir de esa luz ese es el reino para entonces poder vivir el reino pero si la gente por ejemplo llega y y no va a esa luz sino que va a los pequeños brillitos que ve por aquí por allá y entre oscuridad y todo pues que va a terminar haciendo no va a terminar haciendo sus propios deseos su propia vida creyendo acomodándose donde más le gusta y eso es lamentable porque esto ocurre no y estoy hablando de todas las personas hay personas que podrían hablar de espiritualidad de 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 o ciencia o conocimiento pero al final están en las cosas terrenales no llámese sabiduría humana ciencia tecnología o doctrinas o religiones o filosofías no este muchos que se creen por ejemplo iluminados no esa palabra iluminados no por ejemplo se califica mucho a a este hombre gandhi no de un gran iluminado no pero su religión y su y sus prácticas y todo lo que él creía toda la filosofía pues era básicamente lo que su corriente su movimiento o el mismo creo pero obviamente pues esto no es la revelación de arriba sino lo que lo que ellos mismos se crearon no entonces si es muy importante cada creyente cada creyente tiene que saber que por eso por eso y a veces es muy fácil decir hay es que el antiguo tratamiento habla de todo lo que va a ser el nuevo no pero termina no haciéndolo sino haciendo cosas diferentes no y eso es muy importante a harón creo que nos va a enseñar justamente todas estas sombras ahora lo más interesante es de que todo lo que él vivió y lo que él fue solamente se quedó como una sombra una figura como dice la carta a los hebreos una figura de lo que habría de venir de lo que habría de venir esto también es muy muy importante porque porque cuando vamos a la escritura regularmente pues el ser humano busca alguna escritura para ver en dónde se puede acomodar o dónde la puede acomodar o cómo la puede usar no por ejemplo hace rato este mi esposa me comentaba de de una enseñanza de algunas personas por ejemplo sobre una profecía que dijo el mesías de la higuera no de la higuera basándose en el contexto pues se basaba al liderazgo judío y su forma de proceder y cómo iba a pasar en los últimos tiempos y eso de pronto como ya lo vimos la vez pasada no cómo usar la tipología no la tipología tiene que usarse dentro de la profecía y dentro de los acontecimientos reales pero por ejemplo esta profecía la toman y de pronto ya la filosofan y la hacen personal y ya dicen es para la fulana persona y este año ya va a creer y si no al otro año si no dale otro año y dale más años para que algún día crea no y y lo descontextualizan lo filosofan y entonces se convierte un desastre no y cuando vamos a ver la figura de dejarón del santuario de los ministros imagínense o sea ya está todo explicado en el nuevo testamento no por ejemplo por ejemplo el nuevo testamento como se le conoce y dice que el mesías de shua es el gran ministro y y es el cumplimiento profético de la vida de ajarón porque porque porta el nombre ajarón por ejemplo en la diadema que tiene en la frente arriba de los de los ojos verdad dice santidad al eterno o consagrado al eterno el mesías está consagrado al eterno y la diadema de oro pues significa que el eterno está en su mente está controlando todo lo todo lo que tiene que ver con su mente no está está dirigiendo su mente por eso también cuando pablo dice tenemos la mente el mesías es porque el mesías está ordenado por el padre y el mesías nos ordena a nosotros no es la misma línea es el mismo ruach o aliento o espíritu como le llaman entonces eso es muy importante porque entonces vamos a coincidir todos luego por ejemplo dice la escritura que ajarón traía el famoso efot las las doce piedras que representaban al pueblo de israel vean al pueblo israel y que estaban colgadas con unas cadenitas de oro y tenían unas piedras arriba de onis ajá y dice entonces todo este simbolismo que es el mesías el que lleva cargando a las doce tribus fíjense y de hecho la el el famoso efot el pectoral por eso iba en el pectoral porque iba en el pecho verdad este cerca del corazón dice el mesías lleva en su corazón a las tribus de israel imagínense o sea algo que la teología por ejemplo dice no 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 es que el mesías vino a condenar a los judíos y ya se acabó con ellos y ya los despidió y no es cierto o sea nada tan lejano como eso no entonces este todo lo contrario el mesías viene a rescatar a las a israel al remanente por supuesto para redimirlo para lavarlo para reincorporarlo y para ahora acercarlo en un nuevo pacto no y por eso dice que primero viene sobre las ovejas perdidas de la casa israel en el primer siglo todo se trataba de la de la de las ovejas perdidas de la casa israel no solamente en judea sino también en samaria en galilea y en toda la diáspora que se le conoce o exilio el mesías dijo vayan primero a ellos porque porque él como gran ministro tenía cargando verdad o venía cargando en la historia con las tribus de israel sí y y y su primer intermediación verdad de este su primer eso que le llaman mediación verdad o cajan pues el oficio de intermediar como ministro era era nada más y nada menos que las tribus de israel sí de hecho por eso pablo habla de esa esperanza dice por eso soy perseguido por eso soy este encadenado por la esperanza de nuestras tribus porque en ese momento estaban siendo rescatadas ya hasta después después de 17 años comienza el asunto de los gentiles no pero esta también está en la profecía que también iba a hacer luz a las naciones pero lo vemos aquí ahora también el cohen hagadol o las vestimentas especiales por ejemplo de de a harón y lo digo porque pues todo esto tiene que ver con la vida de a harón es decir él no se le ve vida no se le ve vida solamente se sabe que tiene sus cuatro hijos sus cuatro hijos pero de ahí en más él ya está metido en en el llamado no ya se le hacen vestiduras especiales y obviamente esto viene esto viene con los con los mandamientos esto lo vemos en el capítulo 28 porque algo muy interesante por cierto miren es de que cuando cuando vamos leyendo en éxodo ustedes van leyendo y dicen a ver qué fue primero no porque como luego la pregunta esa va que fue primero el huevo la gallina no porque cuando alguien lee dice a ver dice que iban a ser elegidos todos los primogénitos de israel de todas las tribus para ser ministros si después cuando pasa lo de el becerro de oro que pues es este que es ya más adelante del 30 del 30 hasta el 32 hasta el 32 entiende que moisés regresa si y está todo el pueblo en pecado y ahí es cuando se para la tribu de levi porque la tribu de levi no participa del pecado y al contrario juzgan y castigan severamente a los idólatras pero ya desde el 28 por ejemplo ya están ordenadas las vestiduras y ya está llamado ahí a harón verdad dice en el 28 harás llegar delante de mí a harón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos israel para que sean mis cojanim se dan cuenta mis ministros entonces realmente antes de de poder elegir entre todas las tribus a los ministros si ya lo había llamado a él ya lo había elegido a harón ya había elegido a sus hijos para que fueran ministros aunque en el principio por supuesto vemos que todos los primogénitos iban a ser parte del resto de los ministros de israel cuando viene el pecado del becerro de oro entonces son castigadas podríamos decirla todas las tribus excepto la tribu de levi y es por ello que al final solamente los levitas los leviin se quedan como ministros nada más de ahí en todo israelita aunque sean primogénitos de hecho tienen que pagar un rescate porque porque viene una ley aquí adicional por ejemplo que el 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 primero en hacer verdad el este el mayor y en este caso pues varón automáticamente es consagrado el eterno pero como pecaron las tribus por ejemplo si nacía el primogénito en la tribu de judá bueno el mayor va para ministro pero como pecado la tribu y todas las demás entonces va de regreso para la casa y se paga verdad un este se pagaba un número un medio shekel ahí viene así este por el rescate del hijo entonces ya no participaba y ya dependía de la familia si lo sea ministro de su casa no bueno pero 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 no como oficial pues lo que estoy diciendo es de que harón ya había ya ya el eterno ya le había puesto la mirada ya ya sabía quién era ya sabía que iba a ser llamado a este oficio y él iba a cumplir con todos sus deberes hay y además como algo que dije al principio en el capítulo 25 ellos saben ellos saben que van a cumplir una encomienda muy muy importante y esto esto tiene que entenderlo bien el creyente hoy día no todos los creyentes bueno al menos los que creen la biblia y dicen creer en el mesías como gran ministro como rey como juez verdad como redentor como salvador etcétera si alguien cree que yishua es el ungido del todopoderoso y es gran ministro y todo lo que leemos esto tiene que quedar también bien claro en nuestra vida éxodo capítulo 25 ya desde entonces el creador había planeado como lo fue al principio en 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 el huerto del edén habitar entre adán y eva dice que la presencia descendía y era el mesías que acercaba la presencia entonces cuando pecan ellos él desaparece se va y entonces ellos quedan fuera de él del huerto delicioso así es la traducción jardín del edén y ya no se les permite la entrada y entonces todo tiene que ver con una intermediación verdad este delante del creador Cuando viene el pueblo de Israel y sale de Egipto y vienen al desierto y van a entrar a la tierra prometida Lo que quiere el Creador es que ellos sean los primeros en dar a conocer al Creador en toda la tierra Siendo primeramente ellos los depositarios de la presencia divina En este momento lo que quería el Creador era regresar a la presencia divina que se había alejado en el huerto del Edén ¿Para qué? Para volver a dar la oportunidad a las almas aquí de volverse a encontrar con el Creador a través de un ministro terrenal Por eso en Éxodo 25 cuando se habla de juntar la ofrenda para lo que se conoce como la tienda del encuentro Aquí hay dos términos, hay tres términos, Migdash, Migdash aparece aquí en Éxodo 25.8 Que es un santuario, está el Mishkan también, que es la misma palabra, en una tiene que ver con una habitación santa Otra la tienda y esta otra que es el Ogel Moet Ogel Moet significa literalmente tienda de reunión o tienda de citas No sé si ustedes recuerdan, la palabra, las festividades lleva una palabra que es Moet O la cita santa, ¿no? Ajá, Moedim es, ajá, las citas, sí, porque ahí se iba a encontrar con su pueblo Y por eso ya era la tienda, la tienda de las citas, ajá, o la tienda de reunión Entonces, pero en el verso 8 llama mucho la atención que dice Veazulimigdash Dice En la expresión donde dice Llevar a cabo de hacerlo, de las cosas terrenales Un, dice, un santuario para mí Y la palabra de Shahantí dice Y habitaré entre ellos O en medio de ellos La expresión en hebreo tiene que ver Voy a vivir entre ellos Como dice en la profecía cuando yo venía el Mesías Finalmente Serán mi pueblo, yo seré su poderoso Y habitaré entre ellos O sea, la intención del creador ya era esa Habitar Que su presencia viniera Y de hecho eso ocurrió Cuando levantaron el santuario Y comenzó el oficio Dice que la presencia descendió Y la columna de fuego estaba ahí Y todo el pueblo dice que estaba asombrado Y estaban exaltando al creador Y estaban, de verdad, viendo todo lo que pasaba Que por cierto Esta es la primera vez Que vemos la presencia divina En una forma multitudinal Bueno, es la segunda La primera fue en el monte Sinaí Y el pueblo tuvo miedo, ¿no? Y esta fue la siguiente vez Pero ya cuando viene el santuario Y si ustedes se fijan Pasa lo mismo que pasó también En la época de Salomón Cuando viene la presencia divina Cuando Salomón se le permite hacer un templo Es el único que se ha permitido hacer Y viene la presencia divina Y también el pueblo dice Que se estremece Y están todos gozosos Y están exaltando el eterno, ¿verdad? Se postran Ahora, estos son antecedentes Para que sepan que cuando la presencia divina Se hacía manifiesta Pues no se caían No vomitaban No hacían cosas raras No daban baromas O sea, lo digo porque Se ha querido ¿Verdad? Este, enseñar Que la presencia divina Trae emociones extrañas O emociones Que nunca aparecen en la Biblia Hay cosas raras ¿No? O lenguas Que no se entienden Etcétera Lo digo porque Estos son esos antecedentes Si nos vamos a lo bíblico Ni siquiera en el famoso Pentecostés Hay cosas raras Dice que al contrario Exaltaban al Todopoderoso Las maravillas del Todopoderoso Eso es dar halel Cuando se da halel Que por cierto Aquí viene otra palabra ¿Verdad? Han escuchado la palabra Haleluya Es exaltar al Eterno Al que existe Lo traducen igual Alabar O adorar Pero esas palabras Son extranjeras Que dicen otras cosas Pero Lo que voy Lo que estoy diciendo es El reconocimiento Del Creador Diciendo sus maravillas Anunciando sus maravillas ¿Verdad? Que están en toda la Escritura Eso es lo que aprendieron A Harón y sus hijos De entrada O sea Lo que aprendemos de ellos Es Es Cómo Es el procedimiento Del encuentro Con el Creador ¿Por qué? Porque Al él ser El gran ministro Imagínense Imagínense los objetos Lo que significaban Cómo se Cómo se Se usaban ¿Verdad? Cuál era el tratamiento Que se le daban Las vestimentas Las leyes De la purificación Por ejemplo Ya se hablan Cosas de purificar Telas Purificar objetos Aquí es donde viene La palabra Tevilá Por cierto La palabra que se tradujo A bautismo O a bautizo Dependiendo su contexto Pero en hebreo Tevilá Es Es inmersión Para lavar Para purificar Y había por ejemplo Objetos que se podían lavar Había objetos que no se podían lavar Que si se contaminaban Tenían que romperse O deshacerse ¿No? Y aquí también es otro término Que bueno No es el tema ¿Verdad? Del bautismo Pero Pero también La religión En la cristiandad Y en todo el catolicismo Está desvirtuado Es un Es un descontento Porque cada quien hace Lo que entiende Y lo que quiere Pero también Ajarón y sus hijos Supieron Y saben De primera mano Por ejemplo La cuestión De las purificaciones ¿No? Que también Pablo Lo menciona Por ejemplo Pablo en su primer carta A los corintios Si no mal lo recuerdo Cuando habla De las purificaciones Cuando habla De la profecía De Isaías Dice Que nos purifiquemos Dice De cuerpo Y de mente Y La palabra Tevilá Que tiene que ver Con lavamiento Está hablando De Las leyes De Tajarot Hamishpajot ¿Verdad? De las leyes De pureza familiar O simplemente Las leyes De pureza Y de impureza Tame Y tajor Son palabras Que tienen que ver Con pureza O impureza O limpieza Más bien ¿No? Limpieza E impureza Este Tajor Pureza Tame Impureza Y esto ¿Por qué lo digo? Porque el Kohen Hagadol ¿Verdad? A Jarón Y ustedes lo van Ustedes lo pueden Cualquiera que quiera Estudiarlo Irse a parte De Éxodo Levítico Números Que se encuentran Con estas leyes De verdad Digo yo No sé Los que han leído Detenidamente ¿Verdad? O estudiado Exhaustivamente Porque yo sé Que hay Biblias Así de estudio Exhaustivo Y todo eso Pero no sé Si profundizan Tanto Esto nos ayuda Mucho Porque Pablo Cita a Ezequiel Y cita a Isaías Dice Purifíquense De cuerpo Y de espíritu Y la pregunta es ¿Y qué se está Refiriendo Pablo? De hecho Voy a tratar De encontrar Esta cita Bueno A ver si Lo encuentro Bueno Ahorita En el buscador Pero Si alguien por ahí Lo localiza antes Es muy importante Esto ¿Por qué? Porque Muchas veces Se cree Que Nosotros Al ser creyentes Pasamos a ser ministros ¿Verdad? Del gran ministro Somos como 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 se puede decir Este Trabajadores Obreros Del creador A través del Mesías Pero la gente No sabe Vivir una vida Santa ¿Sí? Porque hay impurezas En el mundo Creo que Antonio Se refiere al texto Que está en Segunda de Corintios Siete uno Donde dice Por tanto Amados Teniendo estas promesas Limpiémonos De toda inmundicia De la carne Y del espíritu Perfeccionando La santidad En el temor De Dios Ah ok Ahí está Fíjense Pablo ahí está Hablando Básicamente Cualquiera Que lo leyera Desde el conocimiento De la Torah Está usando Las leyes De pureza Y de impureza Y La pregunta es Exactamente Hasta donde ir Porque Que significa O como aplica Esto En nuestra vida Porque lamentablemente La fe Se ha filosofado Y se ha pasado Nada más A cosas Demasiadas Subjetivas Y cosas Solamente De la emoción De De algo bonito O algo que gustó O alguna enseñanza O alguna tipología Que de pronto Le gustó a alguien O sea A veces Yo me acuerdo En una iglesia Que estuve hace muchos años Que el pastor Comenzaba Con una especie De Como le llaman Como de anécdota ¿No? De historia A veces inventada A veces de la vida real De gente A veces hasta de un chiste ¿No? Y ya con eso Se agarraba una lectura Y ya todo era Muy subjetivo La introducción ¿Qué llaman? Sí Una introducción Pero Pero La verdad Es de que No había Lo que realmente Nos llama la palabra Y vamos Si estamos hablando De Pablo De Pedro ¿Verdad? De estas cartas De Santiago Está directamente Hablando a las prácticas De la vida diaria ¿No? Que hacer Que no hacer De donde alejarse En donde participar O no participar Por ejemplo Pablo llega un momento Donde dice Les digo Que no participen Dice De lo que sacrifican Los gentiles Dice Porque lo que sacrifican A los gentiles Dice Lo sacrifican A los ídolos Dice Por tanto Yo les digo Que no participen ¿Verdad? Con los gentiles Y cuando habla De sacrificio De sacrificio De los gentiles Que es Pues todas las prácticas Que los gentiles Viven O incluso Algunos que dicen Ser bíblicos O de la fe O cristianos O lo que sea Y prácticas Que se han acuñado En toda la edad media En los últimos siglos Y antes Etcétera Y son prácticas Que en el primer siglo Decían No participen De las prácticas Del mundo ¿Por qué? Porque eso Parece que no Pero causan impureza En nuestro ruaj En nuestra mente Hoy día Hoy día más Que estamos rodeados De mil cosas ¿Verdad? La mente El corazón Los oídos ¿Verdad? La vista O sea Tantas cosas Que bueno Cualquiera puede decir Ay no Eso ya se pasa Eso es demasiado Eso ¿Cómo? No es que no podemos escapar No Claro que podemos escapar De todo eso ¿Cuándo? Por ejemplo Como lo vimos en José ¿No? José ahí estaba Estaba la tentadora ¿Verdad? Día tras día Y dijo No Voy a correr Y sale corriendo ¿No? Entonces Este Todas estas cosas Son importantes Porque a la hora A la hora De enfrentarnos A un mundo Así Tan caído Y tan hostil ¿Verdad? Este Eh Eh Podemos Echar mano Justamente De las sombras proféticas Y el Mesías Y el Mesías También nos enseña esto El Mesías Siendo el gran ministro ¿Verdad? Cuando ora Por sus discípulos Y los que van a creer Después Dice Santificalos Vean En tu verdad Tu palabra es verdad Fíjense que Esta expresión Se oye muy fácil E incluso Muy fácil De entender Eh Santificalos En tu verdad Tu palabra es verdad Aquí vienen Tres palabras Muy importantes Consagración En hebreo En hebreo es Es Kedusha Que es santidad Kadosh Que es una palabra Que muchos conocen Que hasta la cantan Hasta cantos Ahí con kadosh Kadosh Pero no tienen a veces Ni idea De lo que es kadosh Está la otra Emet Y está la otra Dabar Kadosh Consagrado Emet Verdad No hay mentira No hay nada Que solamente sea la palabra Y davar Que es justamente la palabra La palabra Escrita ¿No? Entonces Fíjense lo que dice El Mesías Porque está hablando De nosotros De ellos primero Los discípulos Y luego nosotros Que vamos a ser ministros Con él Por eso dice Apocalipsis Nos ha hecho reyes Y ministros Para el Todopoderoso Para su padre Entonces Aquí el punto es Tenemos que estar Consagrados Y la palabra Consagración O santificación Quiere decir Apartados De Todo el mundo Y no quiero decir Que nos vayamos al cerro Sino que O a las Montañas Sino que En nuestro ambiente Estemos separados De todo aquello Que Verdad Puede traer una contaminación De cualquier tipo En tu verdad Dice Santificalos En tu verdad Tu palabra Es verdad Davar La palabra Que él dio Es la verdad ¿Dónde está? Aquí en la Biblia Y además Obviamente En la palabra Que el Mesías Enseñó Porque él es la palabra Viviente Entonces Imagínense Esta expresión Es una expresión Que La encuentran Una y otra vez Aunque en otras Formas de decirlo En Éxodo En Levítico Y en Números Sobre los ministros Y digo sobre los ministros Porque aquí hay otra Sombra profética También ¿Ok? Ahora Fíjense Fíjense Algo muy interesante Una de las sombras Proféticas Y aquí Aquí vamos a ser Evidenciados Todos ¿No? Ahí les va Porque Uy no Antonio ¿Cuál será? ¿Cuál será? Hay una que yo me estoy Imaginando Y a lo mejor No sé si estoy bien O estoy equivocado O fueron mis fríjoles Trasnochados Pero a mí me parece Que así como Moisés Que usted sabe Que él era Tartamudo para hablar Y por eso Aarón tuvo que hablar Y de alguna manera Vimos que Moisés Era como La sombra profética De Del Mesías ¿No? Sí Bueno Del libertador En este caso Ajá Exacto Creo que Aarón También juega Un papel importante En esa sombra profética Con respecto Al Espíritu Santo Porque usted sabe Que la Biblia Nos dice Que el Espíritu Santo Intercede Por nosotros Con gemidos indecibles Y me parece Que él De alguna manera Como que cumple ese rol Porque es la voz ¿No? Es la La voz de Moisés Sí Sí Es la voz en parte Ya después Se convierte Directamente En un En un intermediario Sí Sí también está Este Bueno De hecho Todos los personajes Están dando una sombra Al Mesías En el caso de Aarón Aarón es la sombra Del ministro Que intercede Que sí De hecho De hecho es el primero También Aquí En esta sección Que se le llama Mesías Ustedes sabían eso A Aarón Se le llama Mashiach Ajá Como a otros pocos Se les llama ¿No? Entonces Esta expresión Por ejemplo De Mashiach Sí Que es un jido Que se traduce Como Cristo Bueno En el griego ¿Verdad? A Cristos Podrían decir Aarón el Cristos O Aarón el Cristos ¿No? ¿Y por qué? Porque es una sombra Justamente también Del Mesías El ungido La palabra Ya sabemos que Mashiach Es ungido La traducción Literal Que ungido Pues tiene que ver Con Es derramado El aceite Santo La unción santa Que la presencia divina Está en Aarón Así es ¿No? Y Pero cumple De hecho Aarón más bien Cumple La parte Del Mesías Terrenal ¿Sí? No del Ruach HaKodesh Porque Porque el Ruach HaKodesh De hecho Este Aquí no No ¿Cómo se podría decir? Aquí es donde Empiezan los problemas Antonio Sí No es derramado A todo el pueblo Y de hecho Justamente les iba a decir eso Les iba a decir Aquí vamos a ser exhortados Porque miren El pueblo de Israel Nos está enseñando Una sombra profética Muy interesante ¿Cuál? Que el pueblo de Israel Eran Doce tribus Con un montón de gente Pero que a la hora De ser sacados De Egipto Y empezaron a Les empezó a nacer Discordia Y murmuración Y desacuerdos Que qué hacemos Y que por favor Regresemos Y orillan a Aarón Por cierto A Aarón Que es uno de los episodios En donde Aarón Ah pues es cuando se queda solo ¿Verdad? Sube Moisés Y se queda él A cargo de la gente Y empieza a ver el tumulto Y casi Casi lo cuelgan ¿Verdad? A Aarón Y haznos regresar Y haznos un becerro Y él está como Entre la espada Y la pared Porque ve a una gente Que está desatada Desenfrenada Y resulta que dice Bueno está bien Tráiganse todo el oro Que puedan Tomen de los aretes De aquí y de allá Y entonces dice Que hizo El ídolo Dice que salió De pronto un becerro Bueno Es algo que se oye Muy curioso En la escritura ¿Verdad? Pero les da gusto Es una de las cosas Que vemos Que hizo a Aarón ¿No? Le da gusto Al pueblo Porque decían Este Moisés Ya no baja Haznos Haznos un ídolo Y con eso Vamos a Adorar Y alabar al Señor Es una fiesta Para él Todo es para él Él conoce Nuestro corazón De hecho Si ustedes ven el texto Dicen que Cuando lo hacen Empezaron a cantar Al creador Y le hicieron fiesta A él Y ustedes dicen Y esto es que ¿Cómo una fiesta Para él? Sí, o sea Y vean Qué interesante Ahorita voy a Voy a la exhortación Porque dice el texto Que Obviamente Esto nunca fue ordenado Fue un invento De sus corazones Fue Un desate De querer Ya tener fiesta Ya querían la fiesta Porque el Eterno dijo Van a hacer fiesta En el desierto Ya querían hacer fiesta Se adelantan Hacen una fiesta Que no fue ordenada Que nunca se les pidió Hacen un ídolo ¿Verdad? Una imagen Ahí está Y están en la fiesta Están celebrando Incluso Hacen actos Inmorales Hay una palabra Que aparece ahí Tiene que ver Con cosas Incorrectas Y Después Viene el asunto De Moisés ¿Verdad? Que el Eterno le dice Anda baja Porque ese pueblo Lo que sacaste Ya está En la idolatría Es cuando baja Moisés Y rompe las tablas Es una sombra profética También ¿Verdad? Del primer pacto Que iba a ser Que iba a ser Anulado Aunque cuando Vuelve a Moisés Vuelve a Moisés A subir Y le dice Lábrate dos tablas Y pon los mismos Mandamientos En Deuteronomio Diez Dice que Es una sombra profética También Del nuevo pacto O sea Los mismos Mandamientos Pero Renovados ¿No? Pero lo que iba es esto Es Baja Moisés Y ve a todo el pueblo Haciendo todos Un desastre Abajo ¿Verdad? Con la idolatría Pero los levitas No participaron A Harón Se apartó Dijo Pues ahí tienen lo que querían Hagan lo que quieran A Harón Con sus hermanos La tribu de Levi Se apartó ¿Qué significa esto? Porque ellos fueron llamados A ser consagrados De hecho En la Biblia De ahí en adelante Divide Al pueblo de Israel En dos grupos Los ministros Fíjense Y El resto ¿Verdad? Los mezclados La multitud El resto de Israel Incluso algunas versiones Traducen como La chusma O los O los O los Este Los laicos O sea La gente que De plano No fue escogida Para ser ministro Y nada más Están haciendo montón Vamos La cizaña Que está Dentro del buen trigo Y ahí está creciendo Y ahí creció Y un día Fue cortada Y va a ser destruida ¿No? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que Como dice la misma escritura Muchos son llamados Pero pocos escogidos El Mesías mismo dijo esto ¿No? Que puede venir cualquier multitud Y cualquier gentil Y lo que quieran Pero al final Pocos van a entender Para ser consagrados A ser verdaderos ministros Los demás Van a ser Como del montón ¿Verdad? Laicos Que tienen un pie allá Y otro O los dos allá Y nomás asomándose para acá No saben ni que es consagración No saben que es mandamiento No saben que es obediencia No les interesa Lo único que quieren es Es verdad Este Ser parte de algo Sentir bonito Aplaudir a lo mejor Danzar Y vámonos a toda la semana La vida diaria Y eso era parte de Israel Solamente religioso Solamente cumplían Era No eran domingueros Porque no había domingo ¿Verdad? Pero si eran Sabateros Por decirlo Sabateros ¿No? Por un Shabbat nada más Y ya yo cumplo Pero mi vida Era vidas laicas Pero me parece súper loco eso Antonio Porque de todas maneras Muchas Muchas personas Que nos escuchan hasta ahora Pueden incluso Caer en la religiosidad Guardando Un Una fiesta tan Tan importante Como Shabbat Por ejemplo Sí Sí No, no Y por supuesto Que ocurre hasta el día de hoy ¿No? Este Hay Hay de dos Por ejemplo El judaísmo Por cierto Ha enseñado esto A mucha gente El Shabbat Y las fiestas O incluso las fiestas judías ¿No? Sin ser bíblicas Pero a vivir una vida laica Vivir una vida entre el mundo Vivir como si no pasa nada Nada más cumple con el Shabbat Cumple con lo que se dice en la Torah Unas cosas y listo ¿No? Incluso hay judíos muy laicos Que ni siquiera observan Por ejemplo Las instrucciones sobre la alimentación ¿No? Y sobre otras cosas ¿No? Sobre las impurezas Por ejemplo ¿No? Por ejemplo Aquí entra un tema Sobre Sobre Por ejemplo Impurezas Sobre La pareja ¿No? La Torah Por ejemplo Habla explícitamente Que cuando la mujer Está en su periodo Dice No tiene que haber intimidad Porque es una impureza ¿No? Incluso Incluso en la Torah Es de muerte ¿No? Por causa del santuario Terrenal Entonces hay gente Hay gente que Si Nomás es Shabbat Unas cosas Pero su vida Es una incógnita ¿No? Que hacen y que no hacen Hay otros que Si Muy devotos Y el Shabbat Y las fiestas Hasta las fiestas judías O el judaísmo Y el sionismo Y mil cosas ¿No? Pero de ahí Tenemos que ir Desprendiéndonos Poco a poco Hasta Hasta Saber que si es Shabbat Y si es citas santas Y si es mandamiento Tal cual Como El Mesías O los O los emisarios O los apóstoles Lo enseñaron ¿No? Y aquí es donde Justamente le estoy diciendo eso ¿No? Tampoco significa que Ay porque ya hablo de Shabbat O habla en hebreo O dice esto O lo otro No Si en el mesianismo Reyes hebreas ¿Verdad? Se han encontrado Hasta individuos Que los cachan Con inmoralidades ¿No? En vía internet ¿No? Y Shabbat Y hebreos Muchas cosas U otro que Los mandan a prisión Porque hacen fraudes Y todo Y Shabbat Y todo ¿No? Y mucha pasión Por la Biblia Y lo que sea Y así ha habido De varios Pasan años Y religión Incluso En el judaísmo Hace unos años Hace creo que dos o tres O una noticia Así fuerte ¿No? Que un grupo de judíos Estaban metidos En cuestiones De ¿Cómo se llama? De tráfico De órganos E incluso De pedofilia ¿No? Entonces Decir Shabbat Decir festividades No quiere decir Que están consagrados Eso es muy importante Porque el pueblo De Israel Justamente nos marca eso No porque eran Los israelitas O el pueblo de Israel O los descendientes De Abraham Significaba que ya eran Todo El mismo Mesías Les dijo ¿Verdad? Que eran hijos De su padre El diablo Que eran los mismos Hijos de los asesinos Que asesinaron A los profetas O sea A muchos Les dijo Que solamente Eran religiosos Eran muy observantes Y traían incluso Sus filacterias Muy largas Y los famosos Tziot O la vestimenta Y todo El manto Y todo Pero eso no significa Que esto Que nos está enseñando Bajarón Y sus hijos Que fueran consagrados Y que se dedicaran A las cosas sagradas Incluso Dos de sus hijos ¿Verdad? Que estaban Incorporados aquí El hecho de no hacer O más bien El hecho de hacer algo Que no se les pidió Los dejó fuera Entonces La vida de Jarón Nos está Dando realmente Una Como introducción En Figuras De lo que tiene que ser La vida de un ministro De un ministro Del Mesías Ajá En el capítulo Bueno Obviamente Imagínense Los levitas Tienen una historia Que por cierto Y ahí va Ahí va todavía Algo más extremo Porque Aún los levitas Siendo los levitas Ni siquiera Todos los levitas Permanecieron En consagración Hubo solamente Una sola familia Después de varios siglos Que permanecieron Fieles Y eso lo dice La Biblia Eso lo dice En Ezequiel En el libro Ezequiel Cuando habla Ezequiel De los que ya están Deportados Y que iban Y que iba a haber Un momento Del retorno Y de que iba a volver A hacerse levantado El templo Y de que iba a haber Otra vez ministros Ahí dice En Ezequiel Si no me lo recuerdo Del 28 en adelante Dice que Los únicos Que habían guardado El pacto Y habían sido Fieles Eran Los levitas De la casa De Tzadok Tzadok fue El ministro Que estuvo Ministrando En la época De David El cual viene Directamente De Fines O Pinjas En hebreo Eliezer Y Aharon Porque había El resto De los levitas Que también Se desviaron Y también Idolatraron Ustedes Ven una escena Horrible En el libro De Ezequiel En donde Están Los ministros Postrados Al sol Adorando A Tamuz Este Las mujeres Teniendo Imágenes De todo tipo Pura idolatría En el templo O sea Se había convertido En Básicamente En una nación Pagana Totalmente ¿No? ¿Qué quiere decir? Que del remanente Todavía hay un remanente Eso es lo que dice La Biblia O sea Si los levitas Eran un remanente También fallaron Y hubo un remanente De ese remanente Por eso La puerta Se sigue siendo Más estrecha Y el camino Más angosto Y por eso Van con taritos ¿No? Y esperemos Que vayamos ahí ¿No? Que estemos haciendo Lo suficiente Y lo necesario Lo que se nos ordena Porque Estas sombras Son muy muy interesantes ¿Sí? A Harón Se ha convertido En justamente Esos parámetros Para saber Nosotros Si hemos comprendido Al gran ministro El Mesías ¿No? Otra cosa Por ejemplo Que a Harón Sabía perfectamente Era Lo que se conoce Como Como La El proceso De reconciliación ¿Sí? El proceso De reconciliación Que regularmente En algunas doctrinas Se habla ¿No? Ya saben Depende Depende De la denominación O depende De las iglesias Etcétera Pero Muy comúnmente Se habla De la oración Del pecador ¿No? Las cuatro leyes No sé qué Y todas estas cosas Y ya luego Los meten Al discipulado Ya los bautizan Y ya son miembros De una iglesia ¿No? Que obviamente Esto Es No sé Donde lo sacaron Son puros inventos Que lamentablemente Digo Lo digo Y espero que nos ofre Alguien Pero Pero son procedimientos Terrenales Que por cierto Tienen que ver Con templos terrenales Ministros terrenales Y cosas que se hacen En sistemas terrenales ¿No? Pero ¿Qué es lo que nos enseña A Harón? Por ejemplo Como gran ministro Y Que era sombra del Mesías Que el Mesías mismo Enseñó también ¿Sí? Les voy a Les voy a Hacer la remembranza De cómo el Mesías Viene A enseñar ¿No? Incluso Juan Juan y el Mesías Cuando empiezan Su servicio Comienzan los dos Diciendo El reino de los cielos Se ha acercado ¿Eh? Por tanto Vuelvan al Todopoderoso La palabra Que se tradujo Ya no es un idioma Que pasó al latín Y al griego Etcétera Ya es arrepentimiento ¿No? Viene ya del griego Pero en el hebreo Dicen Por tanto Vuelvanse al Todopoderoso Hágan Teshuvah Como dice En los profetas Shuvu Elay De Shuvu Alejem Vuelvanse a mí Y yo me vuelvo a ustedes Dice el Creador Entonces Shuvu De Teshuvah Que tiene que decir Significa regresar O volver Es porque alguien Está fuera del lugar Correcto Anda por otros lados Como el Mesías Vio al pueblo de Israel Cuando comenzó Desde Galilea Y dice Y dice en el evangelio Que vio A los israelitas Que andaban Todos dispersos Que parecían Ovejas sin pastor Y tuvo compasión De ellos Y dice Que fue Justamente Les fue a instruir ¿No? Y lo que estoy diciendo Es de que Ajarón sabía esto Y el Mesías Lo cumple Proféticamente Teshuvah Significa Muévete del lugar Donde te has alejado A veces es muy distante Para que regreses Al mandamiento Del creador O a sus mandamientos Sus instrucciones En el momento Que regresas Tú has reconocido El pecado Ya dijimos Que en hebreo No existe La palabra pecado Como exclusiva Es decir Esa es una definición También Que pasó Por el latín Y luego El griego Y luego el latín Pero en hebreo Hay diferentes Palabras Que hablan De diferentes Formas De transgredir En concreto La palabra Original Es transgredir La instrucción O sea Violentar la instrucción Vamos Anomía Como está en griego Anomo Sin ley Sin Torah Entonces Fíjense que Ajarón conocía esto Cualquiera Que Había transgredido La instrucción Dice Ya se convertía En un delincuente Delante del creador Que es lo que tenía Que hacer Reconocer Primero tenía Que conocer La Torah Y decir He transgredido En este mandamiento Por ejemplo Mentí O robé O yo que sé Cualquier cosa O no sé Le quité Una oveja O añadí O añadí mi territorio Porque hasta Mandamientos Hay de eso Aumenté un metro Mi territorio Mi tierra O cualquier mandamiento Número uno Tenían que saber La Torah Para decir Transgredí En este mandamiento Ahí comienza La Teshuvah Porque muchas veces En eso Reconoce Que eres pecador Y confiésalo Pero Primero no les dicen Que es pecado No les dicen Cuál es la base Cuál es la instrucción ¿Verdad? Todo esto Ahora Lo estoy diciendo Porque al final La conclusión Ustedes se van a dar cuenta Que a ver Hay gente allá afuera Que dicen Que son levitas espirituales Y que además Las están Están Trasquilando Las ovejas Las están esquilando Y dicen Que son intermediarios Que están orando Que están dando consejos Que están dando predicaciones Que están dando la palabra Yo no sé Que palabra La verdad Pero No le están enseñando Lo que Entendemos Que el Mesías Enseñó Basado en la misma palabra Se dan cuenta Que está hilando todo Santificalos En tu verdad Tu palabra es verdad Lo que se debe de enseñar Es la verdad Que es la palabra Emet Y Para que cuando El que venga Haciendo Teshuvah Volver Entienda Que está Transgrediendo Sepa Que es lo que Tiene que saber De la instrucción Y entonces Puede entrar al reino Y poder Ser ministro ¿Cuál ha sido El gran fracaso? Porque Aquí hay Otra Otra sombra Interesante Que a Jarón Sabía Dice la escritura Que Para poder Llegar Hasta el lugar Más santo Había este procedimiento Primero Se tenía que Saber Que se estaba Transgrediendo Saber Que se tenía Que llevar Al santuario Había Desde harina Hasta Reces Sabía Que tenían Que por ejemplo Si era necesario Imponer manos Sobre el animal Para transferir La iniquidad Sabían Que tenía Que morir Una víctima Sabían Que tenía Que haber Un intermediario Sabían Que tenía Que haber Una confesión De la transgresión Sabían Que tenían Que Reincorporarse Al servicio Si era Una impureza Hacer un lavamiento También Conforme al santuario Etcétera Para que fueran Restituidos ¿Me entienden? Que es lo que nos Está diciendo Ajarón Cuando conoce Todas estas leyes Que el Mesías Lo hace De la misma forma Si El gran problema En la teología Por ejemplo Dice Ay El velo Se abrió Verdad El muere Y viene el trueno Se escucha Se oscureció Y entonces Hay un terremoto Y el velo Se abre Y ahora Puedes entrar Libremente Pero no les enseñan Toda la sombra profeta Y toda la enseñanza Del Mesías De cómo acercarse Al lugar más santo Sino que dicen Lo significan Como que ya Se abrió el telón Y entran Todos como estampida ¿No? Cualquier cantidad De Individuos Así Sin saber Y sin pensar Y esa no es la forma Correcta O sea El Mesías Ya ha dado O sea No nada más Es ya murió Y ya se abrió el velo Ya ha dado instrucciones Por ejemplo En Mateo 5 Que hemos hablado Del famoso Sarmón del monte Tantas instrucciones Hay Y yo creo que la gente Ni Ni las conoce Al pie de la letra Ni las vive ¿Por qué? Porque Este Les enseñan solamente A decir que Ah ya Este Ya están en un templo Ya Ya cumplieron con algo Ya son de la iglesia Ya son algo Y ya Pero No se están dando cuenta Que están Siguiendo Fíjense El 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 servicio Extraño Que hicieron Los israelitas Cuando dijeron Vamos a ser Un ídolo Y ahí Hagamos fiesta Le hagamos fiesta Al señor ¿Por qué? Porque lamentablemente La gente no se da cuenta Por ejemplo Que En el pasado Décadas O siglos Incluso Desde Constantino Ahí va otra vez ¿Verdad? El que empezó Con los goles Ya de entrada Ahí Puso Un ídolo ¿Verdad? Puso Un ídolo Se ha concentrado El culto Ahí Les hizo Templos Les hizo Dogmas Les hizo Toda una serie De cosas Y lo que hace Casi Todo el mundo Es como El pueblo Israel Que hicieron Un ídolo Y ahí Le están Haciendo fiesta Y le celebran Ahí le cumplen Ahí todo Ahí llevan Todo Ahí lo sostienen Es cosa Que es Extraño Y yo no sé Pero ya después De todo este tiempo Si ustedes analistan La pregunta es ¿Y quién está Haciendo el verdadero Servicio? Porque Cuando viene el Mesías Como gran ministro Y enseña El verdadero servicio En este diálogo Con la samaritana Le dice Viene la hora Y ahora es Dice Porque ya no se trata Ni del templo Ni del monte Los samaritanos En el monte Y los judíos En el templo Dice Sino que ahora Van a servir En espíritu Y en verdad O sea Bien dirigidos Bien Con la intención Y de forma Verdadera En espíritu Y en verdad No es otra cosa Que con la correcta Intención Y Haciendo uso De la De la palabra Porque dice Tu palabra Es verdad Entonces Cuando Entendemos esto Por eso es Que Ustedes Si me llegan A escuchar O los que lleguen A escuchar Y lleguen A escuchar Más temas Se van a dar cuenta Que somos Antisistema Somos Antitemplos Somos Antidogmas Somos Antiliturgia Antitodo eso ¿Por qué? Porque Lo primero que Nos choca es eso O sea Es que no es posible Que se haya caído En lo que el Mesías Dijo Que Que vino A sacarnos O a sacar A Israel Primero Yo creo que Antonio Perdón Y en parte Era eso Lo que yo quería Decir al inicio Del programa Y es que Hemos aprendido Algunas cosas mal Y estamos Algunos en esa etapa De control Al suprimir A una información Que nos fue entregada Que por muchos años Casi toda la vida La adoptamos Como una verdad Irrefutable Y ahora Resulta que Todo no era tan así Entonces Asimilar eso Es algo que no es fácil No es como Darla Cruzar una página O sea Es Es Requiere de un tiempo No sé Si de madurez No sé si Tiene que uno Pedirle al señor Que Que de verdad Le ayude a manejar Tantos estereotipos Que finalmente Se han Se han formado Se han creado Y se han arraigado Como una costumbre Aprendida Pero que la hemos Santificado Si 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 Es que En efecto Y depende a veces El tiempo A veces entre más años Es más difícil Nos hemos encontrado Con personas Que dicen No 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 Yo ya si estoy establecido Ya no quiero saber nada Y listo Y bueno Se entiende Porque a veces Entre más años Es más complicado Pero si Tiene que haber Un proceso De desintoxicación Verdad De reseteo Como dices Incluso de formateo Ponerle Como antes Me acuerdo Cuando Cuando Empezamos Con lo de Las computadoras Que no había Windows Y esas cosas Entrabas tú a C Y si le ponías Format C2.center Te dice el maestro Si le pones Eso se acabó todo Y órale Así Se acaba todo Mejor Y vuelvo a empezar Entonces Este si La verdad es De que De que Nos requieren Y le pasó Al pueblo Israel De hecho Si ustedes ven Detenidamente La enseñanza Del Mesías Había cosas Que los discípulos Todo el tiempo No, no cosas Todo estaban Reaprendiendo Le preguntaban Sobre cómo oramos Le preguntaban Y qué es esto Y qué significa Y qué dijiste O sea Todo le preguntaban ¿Por qué? Porque ellos mismos Estaban por siglos Enseñados Y sobre todo Los últimos dos siglos A la forma Farisea Y a la forma Saducea Y Esenia Y Celotas Y varias sectas Pero ellos Fueron los primeros Que tenían que Y obviamente Cuando el Mesías Toma gente sencilla Gente humilde Lo sabía Porque era fácil De desintoxicarse Fácil De renovar su mente O sea Se ocupa mucha humildad Para decir Ok Me he equivocado Toda mi vida He aprendido mal Y olvido todo Y quiero empezar De nuevo Lo malo Es cuando hay orgullo Y por eso El Mesías También denunciaba Pues a los que decían Que eran maestros De la ley Y conocedores Y todo Porque decían No pues Aquí no se puede No entra El vino nuevo Entonces Algo muy importante También aquí En el servicio De Ajarón De Ajarón Y voy a Citar Rápidamente El capítulo 29 Y es que La vida de Ajarón Otra vez No tiene vida Realmente Desenegó a sí mismo Y todo era Recibir instrucciones De cómo De cómo Iba a llevar A cabo El servicio En el capítulo 29 Viene la consagración De él Si Y de sus hijos Y si ustedes ven Ustedes van a ver Que El mismo Ajarón No era un hombre No era un hombre Perfecto No era un ángel Sirviendo abajo No era una divinidad No era nadie Era un mortal igual Era así Tal vez era celoso Era un hombre Correcto Era maduro Ya con su edad También ya Pues era Era más que evidente ¿No? Un compromiso Pero También vemos aquí Que no era un hombre Perfecto No era un hombre En realidad Que podía Poner las manos O poner su vida Para todo el pueblo Israel Él mismo Y lo dice la carta A los hebreos Que él mismo Tiene que Purificarse Antes de venir A oficiar ¿Por qué? Porque era un mortal También ¿No? Y no quiere decir Que se la pasaba Pecando ¿No? Pero que Llegaba a cometer errores A veces por omisión O por descuido Aquí hay otra Otra cosa importante Lo que hemos hablado De pecados ¿No? Porque algunos dicen No es que como Que no vamos a pecar Es que todos pecamos Bueno Una cosa es Practicar el pecado ¿Si? Y otra cosa es Esa forma de pecado Que en hebreo ¿Verdad? Se conocen como De omisión O por descuido ¿No? Que uno No está al tanto O lo omite Se lo olvida Se le pasa Algo ocurre Y otra cosa Es de que ya sepas Pero estás haciendo Lo estás cometiendo Y otra vez Y una mentirita piadosa O hay que tiene O no importa O eso Eso ya es pecar Deliberadamente Lo que en la carta A los hebreos Dice ya no hay más Perdón por los pecados Sino horrendo juicio ¿No? Pero lo que quiero mencionar En el 29 Es algo muy importante ¿Por qué? Porque Ajarón se muestra ahí Como un mortal Como un hombre Que aunque fue llamado Y va a ser consagrado Él y sus hijos Necesitan Ellos también Ser consagrados Por medio De sangre De animales inocentes Para poderse purificar Y para poder Ser mediadores ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que como era una sombra Del Mesías ¿Verdad? La carta a los hebreos También dice que Él no necesitó Sangre de animales Sino que fue por su propia sangre Porque él Por su justicia Su ofrenda Fue perfecta ¿Sí? Y alcanza para todos Es permanente De tal manera Que Lo que está diciendo La Biblia Y sobre todo La carta a los hebreos Es una carta impresionante Habla justamente De todo esto Pero lo que está diciendo Ahí es Ajarón Finalmente Es algo Que Pasó Y tuvo que pasar Por eso dice La carta a los hebreos Que lo que se llama Viejo Desapareció ¿Qué cosa es lo que Se llama viejo Desapareció En cuanto al Antiguo pacto Que se le suele llamar? Esto ¿Verdad? Lo de los ministros Terrenales Que son hombres Que son mortales Que son pecadores Incluso Algunos que se levantan Ser ministros O Y llámese como se llamen Sean sacerdotes Dicho propiamente En las iglesias católicas O en otras Religiones O ministros Sean De lo que sea En las denominaciones O en donde se llamen Están ejerciendo Un papel De Reconciliadores De consejeros De 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 intermediarios Yo no sé Pero Yo al menos En las iglesias Que estuve Y otra vez Los vuelvo a repetir No quiero generalizar Pero Creo que estuve En las peores Y en las únicas iglesias Que hacían todo mal ¿No? Porque Los feligreses Siempre Querían la opinión Del pastor Le pedían Oración para todo De todo Le pedían consejos Cualquier cosa Que querían Resolucionar ¿Sabes? O sea Todo era El hombre Y yo digo ¿Cómo es posible esto? O sea Esto lo vino a derribar El mesías ¿Desde cuándo? Esto sabemos En el pueblo de Israel Que no funcionó Sabemos que Llega un momento En que los ministros Caron también Que no tenían consejo Que la palabra Se apartó Es más Que ni querían la palabra Solamente Entregaban lo que ellos creían ¿No? Entonces Eso es algo muy importante Aquí En estos capítulos Dice que Aarón Era 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 un hombre Pecador También Es decir Era un hombre Que necesitaba Primero purificarse Porque no podía ¿Verdad? Ser ministro de hombres Entonces Cuando hablamos De ministros de hombres Aquí Llámense oficialmente Sancerdotes O papas O lo que sea U otros En otros lugares Denominaciones O iglesias Se está cometiendo Un grave error No solamente Una transgresión ¿Sí? Sino Se está cometiendo Un grave error ¿Por qué? Porque algunos dicen Bueno es que ahí Habla la Biblia ¿No? Es que ser pastores Ser obispos Ser ministros ¿Ah? Pero Están Malentendiendo El Por decirlo El llamado ¿No? ¿Por qué? Porque ¿Quién Realmente Da el alimento? ¿Quién realmente Es el que nos ganó? ¿Quién es realmente El que pagó Por nosotros? ¿De quién realmente Somos? ¿A quién le pertenecemos? Y en todo caso ¿Cuál sería entonces El oficio De los que abajo Son ayudantes Del Mesías? ¿Ah? O todos Al final Todos somos siervos De una u otra forma ¿No? Pero A Harón nos enseña Que tanto él Como sus hijos O sus descendientes O todos los levitas Que estaban ahí Eran solamente Ayudantes Para el reino Superior ¿No? O sea Para las cosas santas Ese ejemplo De Harón Y sus hijos Es completamente Claro Yo no sé Si es que Es de ahí Donde se pegan Algunas familias Pastorales Y entonces Está el pastor Principal Ella Su esposa Automáticamente Se vuelve La pastora Y los hijos También se introducen En el ministerio No será más bien Que Porque a veces Criticamos esa figura ¿No? Y decimos Ay no No es posible Que la mujer Automáticamente Se vuelva La pastora De la iglesia Que porque El marido Es el pastor Y entonces La familia pastoral Y el cuerpo pastoral Y ya tenemos Una terminología Lingüística Para referirnos A eso Pero Si lo vemos Desde el punto De vista bíblico ¿No será más bien Que estos líderes O pastores Están buscando Más bien Proyectar La misma figura Que Harón tenía Con el pueblo De Israel? Si Es correcto Es un error Otra vez La tipología Mal aplicada Fíjense Fíjense Que cosa Más Evidente En la En el mal uso De la tipología ¿No? Porque los tipos Las sombras Las figuras Son del Mesías O sea No son de los hombres O sea No es de hombres Para hombres Fíjense Que yo he hablado En este tipo De escrituras Y en otras En los profetas Y mencionado Como Como por ejemplo No sé La cristiandad En general Incluido Incluido La iglesia católica Finalmente La base Es la misma Critican Desechan Juzgan Y anulan Lo que llaman Antiguo testamento ¿No? Antiguo pacto Pero La realidad Es de que Viven Todos ellos En el antiguo pacto ¿Por qué? Porque en efecto Como lo acaba De decir Alba Están imitando Y están basándose En los modelos Terrenales En La figura Principal Si es sacerdote O ministro Entonces ella es la ministra O la pastora O la sacerdotisa Bueno no le dicen así Porque ella sería más Más loco Pero Pero si es la pastora O la ministra Los hijos Y Y es algo como lo que pasó Tanto con Aarón y sus hijos Como con David Con sus hijos Yo no sé Ahora sí que Como dicen por ahí ¿Verdad? Cualquier Parecido Es pura coincidencia Escuchen bien esto La figura del pastor El líder Sus allegados Sus hijos Los herederos Luego sus hijos Se pelean Uno quiere Empecerle al pastor Otro al otro Luego se divide Pero hace su propia iglesia Y luego vienen otros hijos Y Y todo esto Y luego hay Traiciones Luego O sea Si han escuchado esto O esto lo han visto ¿Verdad? Pastores, sus hijos Sus esposas, pastoras Y todo lo demás Esto es una copia Tal cual De los ministerios terrenales De las cosas terrenales Incluso Hasta las mismas mentiras E intrigas Divisiones Por ejemplo Fíjense David 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 Por causa de su pecado Con Betsabeh Se le dice Que iba a tener una consecuencia En su familia No se iba a apartar La espada ¿Verdad? Y viene Absalón Que se subleva Por una venganza Por Amnon Y la violación Y la violación Y la violación de Tamar Y viene todo Y es un desastre Y quieren tomarle Este Quiere tomar el reino Pero ya después Obviamente Lo persiguen Y lo matan Después viene Adonías Que quiere usurpar el trono Y dice No es Salomón Han visto este pleito Dicen Estos pleitos ¿Verdad? Y viene Salomón Finalmente Y ya Este Muere David Y Pero vean las consecuencias Si ustedes han visto Un parecido A lo que hoy día Hacen pastores Sus hijos Y los líderes Y que El otro familiar Y que el otro Y que Y que Y que ya hay pleitos Y hay división Es lo mismo O sea Están viviendo hoy día El antiguo Testamento Tal cual No solamente Con diezmos Que exigen ¿Verdad? Y que condenan Al que no da Maldiciéndolo Sino con estas divisiones Con estas jerarquías Con nepotismo Con este Tergiversaciones Con divisiones Con creación De nuevos movimientos O sea Eso le pasó Al pueblo israel Y a Harón También lo vivió Por eso Estoy mencionando esto Porque después Por ejemplo Ya con sus descendientes Se pierde la línea Por ejemplo Elí ya está haciendo mal Luego viene Samuel Que viene a sustituir Porque Elí no era De El linaje De pinjas Y entonces Tiene que Tiene que ser Destituido Y luego finalmente A la época De David Viene Sadoc Viene a sustituir Pero luego viene Abiatar Que también es parte Del linaje Pero tiene que ser Rechazado Porque no es De la línea directa Y luego viene Josadag El descendiente Después De En la época Del exilio Y luego viene Un ministro Llamado Yehoshua Después De que regresan Del exilio Por ejemplo Hay un pleito Ustedes recordarán Cuando hablamos De Hanukkah Se acuerdan Que hablamos De un tal Jasón Verdad Que es De los ministros Que traiciona Al pueblo Traiciona En este caso A sus familiares Los macabeos Y se vende A los Seleucidas O sea Todo esto Siempre ha sido Parte Del tropiezo De los hombres Por eso Es importante Entender Estas sombras O sea Cuando viene El Mesías Dice Solamente hay figuras En el pasado Y el Mesías Viene a traer Lo que es Perfecto Y lo que es Eterno Y Él nos viene A liberar Justamente De todo eso Que todavía Mucha gente Vive Y quiere vivir Incluso son parte De eso Nosotros Y otra vez Vuelvo a decir No generalizo Pero yo En las iglesias Que estuve Siempre hubo divisiones Y si Era eso La familia pastoral Imponiéndose Y luego vienen otros Y destituyéndolos Y pleitos Y hasta arañones Entre las mujeres Entonces El poder Vean El poder El lugar Porque en una iglesia Por ejemplo Que estuve Ya estoy hablando De finales De los ochentas Este Es tal cual Constantino Tal cual Constantino Es decir El templo Tenía Su casa pastoral Tenía su Lugar para reuniones Tenía todo Salones Y obviamente Era codiciable Quien quería Estar en la casa pastoral Y poseer todo el edificio Pues obviamente Le iba a echar pleito Le iba a investigar Y así pasó Nosotros tuvimos que salir Porque pues Teníamos más Bueno yo estaba muy chico Pero tenía más Más afinidad Con la familia pastoral Pero todo fue Así un pleito Hagan de cuenta Hagan de cuenta Llegó a Absalón Y le puso ahí Un golpe de estado Y lo echa para afuera Y ya llegamos nosotros Y ahora Y al siguiente domingo Todos están cantando Santo Antonio Pero dígame Que iglesia No ha sufrido De esta palabreja Que todos Alguna vez la han escuchado Divisiones No sé No sé Que es que el hermano Me dividió la iglesia Que es que el ecopastor Que el líder De jóvenes Todas las iglesias En su gran mayoría Han sufrido divisiones E incluso Hay muchas mega iglesias Donde son producto De una división Oh sí Yo pensé que nada más Eran mis iglesias Y dije Fueran las iglesias Más malas No Y además que Además que Hay muchos que se atribuyen Son mis ovejas Son mis ovejas Y Y es mi grey Y es mi O sea Es mi grey A ver Es mi grey hermano No la toque Se dan cuenta La verdad es muy triste Y Y lo peor de todo Pues es de que La gente Primero obviamente Es como los políticos No No les hablan de verdades Solamente les mantienen En promesas En cosas buenas En bonitas Que emocionan Pero nunca les van a decir La verdad ¿Por qué? Porque van a dejar el partido En las iglesias es lo mismo Los tienen que mantener así ¿Por qué? Porque finalmente Y además Todavía resulta que dicen No pues es del señor Y es la obra de Dios Y no Y resulta que son los hombres Que han estado trabajando E incluso También yo llegué a ver esto Otra vez Yo no sé si pasa en todos lados Pero Pero a raíz de intrigas A raíz de Palabrerías Manipular a la gente Para estarle sacando dinero Y estar construyendo Esos Pequeños imperios Que luego se convierten En mega iglesias ¿No? Hijas por todos lados Y ya son internacionales Y ya son quien sabe que Se dan cuenta Esto es lo que nos muestra aquí Éxodo O sea Lo que nos está diciendo Justamente el Nuevo Testamento Es Aquello No funcionó Porque Está basado En hombres Y los hombres Son imperfectos Y cuando Están bien consagrados Ahí la llevan Es un problema Con el pueblo Pero cuando se desvían Es Es un desastre Los ministros Y peor el pueblo ¿No? ¿Por qué creen que el pueblo Israel terminó así Antes del exilio? Porque ya no solamente Era el pueblo Ya eran los ministros Que se entregaron también A todo lo que vemos Por ejemplo En Jeremías ¿No? De hecho así dice Los príncipes de Israel Y sus esposas Pues se sentían princesas ¿No? Ay pues somos princesas de Dios Y dicen que andaban Extravagantes por las plazas Con oro Con perlas Este Perfumadas Y todo Y viene una Una exhortación Contra dice Contra las Contra las mujeres de Israel ¿No? Por su ostentosidad Entonces realmente Se cae en todo eso ¿No? Se vuelve a repetir Otra vez El que no conoce la historia Está condenado a repetirla Dice por ahí un dicho ¿No? Y aquí lo importante Es acabar con eso Es Es reconocer Y aquí es donde Otra vez volvemos Si no les enseñan La forma correcta De regresar Al creador Y entender el reino Y vivir el reino Pues van a estar En todos esos reinos O imperios De los hombres ¿No? Y finalmente de Constantino Y por eso Apocalipsis Las palabras son muy severas La gran ramera dice Y sus hijas Todas sus hijas Y todo el sistema De apostasía Le llaman ¿No? Y de tibieza En los últimos En los últimos Antes del regreso Al mestillas ¿No? Entonces la vida De Ajarón Nos Realmente nos pone En perspectiva De que ¿Cómo debemos De fungir Como ministros? ¿No? ¿Qué de la pureza? ¿Qué de lo De las transgresiones? ¿Qué? De hecho hay Tantas cosas Digo No va a haber tiempo Pero No se quiera Poder estudiar Tenemos los tres Comentarios De Levítico Bueno de toda la Biblia Pero si quieren estudiar Levítico Hay tantas cosas Por ejemplo Cuando se habla De la lepra De cómo Cómo se transfiere Esta impureza Incluso hasta los muros O sea Van a encontrar Cosas impresionantes Y entre más Vayamos a la escritura De veras Les aseguro Que Mejores ministros Del Mesías Vamos a llegar a ser ¿Sí? Porque Nos va acercando Más A través del Mesías Al Creador Y nos va alejando De eso Que allá afuera Nos enseñan Como Aquí está la casa de Dios Ven aquí a orar Aquí vas a encontrar Aquí esto Aquí el otro Aquí le vas a alabar Aquí se siente bonito Aquí se siente más Allá no se siente nada Acá se siente mucho más Y todos esos sentimientos Y emociones Se ha convertido En lo mismo del pasado ¿No? ¿Cuántas veces Por ejemplo Vemos en la escritura ¿Verdad? Que llegaban Los falsos profetas Sobre todo En la época De Jeremías ¿No? Y así Diciendo unas exaltaciones Bendito el Señor Jacob Y todo Y que no sé qué Y que la palabra Y apantallaba Pues nada más Por la demagogia ¿No? Pero Venía el profeta Del eterno Nada más diciendo Así dice el eterno Viene el juicio Sobre Jerusalén Y lo corrían ¿Verdad? Porque han hecho Sus pecados Por esto Por lo otro Entonces Realmente A Jaron Nos está Mostrando Una perspectiva De Cómo El creador El creador Al acercarse Teníamos Tiene el creyente ¿Verdad? Que Que pensar En acercarse ¿No? Cuando se habla Otra vez vuelvo A aquel punto ¿No? De que se rompe El velo Y tenemos entrada Por medio del Mesías No es para entrar Como estampida ¿Verdad? De todos así Hechos bolas Y cada quien Como quiera No Si no hay un procedimiento Primeramente De Reconocer A través de la instrucción Que transgresión O las transgresiones De tal manera Por eso Pablo dice ¿Verdad? Transformense Por medio de la renovación Del entendimiento Para que puedan Conocer La voluntad Del Todopoderoso Que es agradable Y perfecto O sea Primero tiene que haber Una transformación ¿Sí? Mi mente Y mi entendimiento Que se han renovado ¿Verdad? Actualizado ¿Verdad? ¿Qué es el El ejercicio Que estamos haciendo ahorita? Renovando la mente Es correcto De hecho La palabra A eso nos va a ir llevando Sí Nos va a ir a ver ¿Qué es palabra? Y qué cosa es O sea Dele en control Al suprimir a su mente Diciéndolo De otro modo Sí, sí, sí Sí Y De hecho Quiero algo mencionar Hay otros que Piensan que renovar la mente Renueve su mente hermano Venga pacte diciembre Que eso el señor Lo va a bendecir Este año 2020 Va a ser la visión Perfecta Eso no es renovar la mente O sea No, eso es Es manipular la mente ¿No? Hay un problema Ese que era ahí Violento Es muy triste Lamentablemente Este Híjole Ver esta Yo no sé Cómo Cómo se le puede calificar Porque Yo creo que En los últimos Veinte años Ha aumentado Así exponencialmente La tergiversación Y la manipulación De las escrituras Sí, o sea Yo creo que Ustedes y nosotros Nos hemos dado cuenta De Cuánto se dice Desde los púlpitos Y desde todos Los lugares ¿Verdad? Para Para Finalmente Para Esquilar a las A las ovejas ¿No? O sea Porque Los lobotes Allá arriba Lo que quieren Es enriquecer O sea No tienen llenadera Y todo es control Y crecer Y más gente Y Y Y hacer más iglesia O sea Es un descontrol Desmedido Y eso el Mesías Jamás lo Lo enseñó ¿No? Hay algo que Ajarón también Nos va A enseñar Porque él Seguramente Con Moisés Tenían Quiero ir al capítulo Treinta y cuatro De éxodo Que también está En el capítulo Diez de Deuteronomio ¿Verdad? En donde En donde Viene Lo que se conoce Como el pacto Renovado O el nuevo pacto Es más En la reina valera Si ustedes saben Una reina valera Sesenta En éxodo treinta y cuatro Dice Como título Que no viene el título En la En la Torah original El pacto renovado Sí Pero se les ocurrió Poner esto Y la pregunta es ¿Y cómo no han entendido El pacto renovado? ¿Verdad? ¿Cómo salen con otra cosa Que no es? El pacto renovado Aquí lo que está diciendo En éxodo Ustedes saben Después de que se rompen Las tablas Y viene el castigo Los levitas Juzgan a sus propios hermanos Incluso hay espada Hay muerte Por causa de la idolatría Uno de los mandamientos Que son A veces difíciles De entender De la gente Es ¿Cómo hay muerte Tan severa? ¿No hay perdón? ¿Acaso no hay amor? ¿Ay qué Dios tan malo? ¿Cómo actúa así? Es que la verdad Es de que Cuando se llega al colmo Más Cuando se ha escuchado La voz audible Tiene que ser destruido ¿Por qué? Porque es como el cáncer ¿Por qué hoy día La gente Van a la quimioterapia O la operación A extirpar el cáncer? ¿Por qué? Porque si lo dejas Te va a crecer En todo el cuerpo Entonces ¿Qué es el principio En la Torah? Cuando había Estos juicios tan severos Es acabar con el mal Porque si no acabas Con el mal El mal te va a acabar a ti Te va a alcanzar Y te va a despedazar Y eso pasó Con el pueblo de Israel Porque fueron demasiado tolerantes Porque dejaron pasar Porque no hay problema Porque al rato Ya todo era un sistema Todo descompuesto Bueno Cuando viene Todo esto Dice el creador Que le vuelve a llamar A Moisés Por cierto Moisés nada más Baja a hacer Corajes Y luego vuelve a subir Otros 40 días O sea Estuvo 80 días Sin comer Y sin beber Porque aquí dice Que volvió a subir Dice que el eterno Le dijo a Moisés Vean lo que dice Al menos en la reina Valera 60 Verso 1 del 34 Dice Alízate dos tablas Vean De piedra Como las primeras Y escribiré Sobre esas Las Dice Sobre esas tablas Las palabras Que estaban En las tablas Primeras Que quebraste Prepárate Ya le empieza A dar instrucciones ¿Verdad? Aquí va a subir Al siguiente día Yo no sé ¿Verdad? Aquí es donde no les gusta Profundizar A la teología Y a los grandes maestros Doctorados De quien sabe que Tienen no sé cuántas PH Y no sé que tantas cosas ¿Verdad? Pero Pero Tanto aquí Como en los profetas Jeremías 31 Como en Como en el mismo evangelio Y como en la carta A los hebreos El nuevo pacto No es otra cosa Que Hagan de cuenta Hagan de cuenta Un acta De nacimiento ¿No? Yo no sé Si en todos los países Es lo mismo Pero en México Así es Tú tienes tu acta Que ya después De 40 años 50 años Pues ya el tiempo Y no sé qué pasó Se perdió Tú vas al registro civil Vas a las dependencias Del gobierno Y dices Sabes que yo quiero Quiero que me den Una Mi acta Hacer una nueva Imprimir una nueva ¿No? Y que lo que te imprimen Pues son los mismos datos No te van a poner Otro nombre Y otros padres Otros abuelos Tienen que ser lo mismo Bueno A no ser de que se lo cambie A no ser de que vaya Vengan Vengan Bueno Así pasó con Con los sistemas religiosos Vamos a hacer el nuevo pacto Y de que No pues es esto Y lo otro Y la gracia Y todo Y tú vívele Y tú Pero Antonio Bueno finalmente son otros hijos O sea Si Si Yendo a la práctica Ese cambis Cambio Lo hicieron Pues básicamente Hicimos hijos de otro Reconocimos otro padre Punto ¿De cómo? No entendí eso Claro O sea En el momento que empezamos A hacer las modificaciones De lo que está escrito En la Torah Y a aplicarlo Y hacerlo A nuestra manera Como nos parecía Que debía hacerlo Pasa lo que usted dice Con el ejemplo Del registro civil Que alguien va Después de 40 años Y dice Oiga Necesito el papelito Y le van a poner Los mismos nombres De hace 40 años No le van a poner Otros nombres Con otros padres Sí, sí Sí, por supuesto Aquí lo que pasa En el Evangelio Es que Ese cambis Cambius Que hicimos espiritualmente Resultamos siendo Entonces Hijos de otro padre Exactamente Ahora Eso es justamente Lo que estamos tratando De decir A ver De quién recibimos esto Porque del Mesías No es De los emisarios No es Y claro Se levantó Un padre Que después Fue el padre De todo lo que es Las religiones de hoy día Al menos en Occidente Sí, Constantino Eso es Se llama así ¿Por qué? Porque cambió todo La verdad es Que incluso los días Porque si ustedes Se fijan aquí Las mismas palabras O sea Por ejemplo Si hablamos de Shabbat Por decirlo algo Bueno Tienes que volver a poner Acuérdate de Shabbat Dice en Éxodo 20 Entonces ¿Por qué viene otro Y dice No, ya no es el séptimo Ahora es el primero Y salen con sus argumentos Que ya los conocemos ¿No? Cuáles fueran Es verdad Eso es O sea Realmente Lo que podría ser Un sistema religioso Son hijos De otro padre O podríamos decir De una mujer Que ha tenido Muchos hombres ¿No? Ya saben en Apocalipsis Como le llama así Porque se ha unido Con muchas doctrinas Con muchas naciones Pero bueno A lo que quiero Enfocarme es esto Dice Alízate Y aquí es algo Muy interesante Porque lo primero Lo dio él Dice que Le dio las tablas Y ahí estaban escritas Y aquí Moisés tiene que trabajar Con las tablas Tiene que Cortarlas de la roca Y alizarlas Preparar Trabajarlas Fíjense nada más Moisés es la figura Obviamente del Mesías Y el Mesías es Es el mensajero del eterno Que trae el nuevo pacto Y que va a poner Como dice La carta a los hebreos Citando Jeremías 31 El 31 en adelante Pondré mis mandamientos En su mente Y en su corazón Ya no en corazones de piedra Como en el pacto antiguo Por eso se rompieron Cuando viene el Mesías Rompe Con eso que hemos estado hablando Hace unos momentos Todo ese sistema De hombres De ministros terrenales De reyes terrenales De pleitos De divisiones De De templos De los hijos De todos esos pleitos Y de los dineros también Y de toda esa fama Y todo lo demás Destrúyelo Se tuvieron que romper Justamente ¿Por qué? Porque no funciona Porque estaban los hombres Buscándole Servir al creador Con otra fiesta Con otro ídolo Con hoy día Llámenle ídolo Lo que le llamen Sea el arbolito de navidad El pavo Sea lo que sea Cualquier día Que no son mandamiento Son becerros de oro También Son vacas sagradas Por eso les llaman No les toque sus vacas sagradas Porque entonces van a explotar ¿No? Pero son vacas sagradas Que se van haciendo ¿No? Y lo que quiero decir Es de que ya el creador Desde éxodo Estaba dándonos Ya Una sombra De que Se iba a renovar El pacto De una otra forma O sea Ya se dio uno Pero por causa del pecado Se rompió Y de hecho En los profetas Así dice El eterno manda a los profetas Y dice Pero ustedes invalidaron mi pacto En Jeremías 31 Así dice Si ustedes lo leen Dice Pero ustedes Invalidaron mi pacto Por lo cual Haré un nuevo pacto Con la casa de Israel Y aquí lo estamos viendo ¿Y cuál es la sombra profética? Obviamente Ya no iba a ser Un ministro terrenal Y con sangre de animales Sino que ahora El ministro es el celestial Que desciende ¿Verdad? Que se hace un corbán Un acercamiento Una ofrenda Un sacrificio De él mismo Que se encuentra perfecto Por lo cual No lo puede retener La muerte Y por lo cual Es exaltado a los cielos A la derecha del Padre Y está en el lugar más santo Por eso Por eso dice que Abajo representaba Lo de arriba Es decir El Mesías entró A lo que se conoce Como el Kodesh Hakadoshim Que es el Santo de los santos O el lugar más santo Abajo en el santuario terrenal En el lugar más santo Solamente entraba Una vez El gran ministro Y ahí estaba La presencia divina En el arca Entonces el Mesías Como gran ministro Asciende O el creador Lo asciende Y lo pone A su derecha Ajá Y por medio de él Y por medio de él Entramos Un nuevo pacto A fin de que los cumplas Se perdió Se perdió en la historia Pero ahora Con esto No sabía el idioma No sabía leer Dentro de mi cultura O sea Cualquier cantidad De excusas Pero cuando él Permite que la Que su palabra Que su ley Que las escribamos En la mente Y en el corazón Eso es Hasta la muerte O sea De aquí no hay escapatoria Que no podemos decir Yo no sabía No podemos salir Con ese chorro de babas Porque el señor Va a decir ¿Cómo que no? ¿Y aquí qué? Claro Sí, no Por supuesto De hecho La escritura dice Que así va a juzgar A todo el mundo ¿No? Es más Este Hasta Hasta Coloquialmente Y hasta Entre la gente Se sabe Que la ignorancia No lo excluye De la No lo exime De la culpa ¿No? Entonces Este De hecho Justamente Uno de los pecados Que se menciona En la escritura Que es por ignorancia Es el que vivimos Todos nosotros Y no Y no solamente Porque estábamos Dependiendo De nuestros pastores O como se llaman En las iglesias ¿No? Sino porque también Nosotros no hacíamos Lo necesario Por acercarnos Al Creador Pero Toda esa vida De transgresión Por ejemplo Yo Por ejemplo Me pongo como ejemplo Que en iglesias Se festejaban Todo lo que Tradicionalmente Se festeja Que está vinculado A los ídolos Perdónenme Pero así es Como que No le agrada Como que Por ejemplo Por ejemplo La natividad ¿No? La nativitis Es totalmente Una 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 Un Un acto Religioso Adoptado Y alimentado En toda la cristiandad ¿No? Hay Hay muchas personas Antonio Que Atribuyen a la A la navidad Como una ocasión Para poder Llevar el evangelio Y el amor De Jesucristo A los demás Que muchas veces Decimos Y digo Decimos Porque yo lo hice Mil veces en radio En otras épocas Y era el argumento ¿No? Deja que Jesucristo Nazca en tu corazón En esta navidad Y se evangelizaba Bonito Y la palabra Del señor Llegaba Pero Pero llegaba mal Bueno Otra vez Los vuelvo así Imagínense Todas las personas ¿Verdad? Que han escuchado Esto Aquí la pregunta Es bueno Todo eso Trajo como Como resultado Un pueblo Bien consagrado Obediente Y firmes Hacia la promesa celestial Pues yo no sé Yo no estoy ahí Para ver a todos ¿Verdad? Pero Si nos basamos A lo que Seguimos viendo afuera Es gente que no ha entendido La verdad No ha entendido Y eso solamente pasó Pues como siempre pasa ¿No? Y yo sé Yo sé que A veces mucha gente Es que Este espíritu ¿Verdad? Es muy fuerte Es muy poderoso Lo que se le conoce Como el espíritu De la navidad Cuando entra noviembre Ya se siente el espíritu Porque es un espíritu poderoso Que empieza a preparar Los corazones Acaba el día Las brujas Y empieza El de navidad En Colombia dirían Que sacan Sacan la bruja Y ponen el niño ¿No? Claro Porque ponen el divino baby Entonces sacan la bruja Y ponen el niño Y listo Bueno Ahora imagínense Así están todo el año ¿No? Así están todo el año Y luego Jano El primero de enero Es otro culto Y así se la llevan Y así se la aparten Los domingos Y todo eso Y la pregunta es Entonces ¿Qué es eso? ¿No? Eso es fuego extraño Eso es lo que hicieron Los hijos de Aarón Que murieron Por ofrecer Lo que no fue ordenado Entonces Bueno Si lamentablemente Se necesita Pues es que aquí otra vez Es que todo parte De lo que Constantino Le entregó Aquellos obispos Para dirigir A toda la gente Y como se conformaron Bueno La mayoría No voy a decir que todos Porque hubo De hecho La mayoría Yo sé que cuando hablan De la iglesia De la iglesia primitiva Que los padres de la iglesia Que Constantino Y que se convirtió Y todo eso Omiten regularmente A muchos obispos Y a mucha gente Que les llaman herejes Que porque Como no se sometían A Constantino Pues les llamaban herejes ¿No? Pero que estaban abogando Por la obediencia A la palabra Por las cosas enseñadas Por el Mesías Y tratando de decir No Eso que está haciendo Constantino No es por ahí De hecho En la época Que él convocó El concilio Hubo Hubo obispos Que dijeron Esto no va a terminar bien Esto está muy mal Y esos Quedaron el recuerdo Como nada más Como los herejes ¿No? Pero A lo que voy es A partir de ahí Justamente viene Toda este Esta enseñanza sistémica Hasta el día de hoy Y obviamente Pues lo que estamos viendo aquí Es Esto lo contrario ¿No? A lo que el Mesías Justamente vino a hacer Que justamente Pues lo que estamos viendo ¿No? El Mesías vino A destruir todo esto ¿No? Que fue terrenal Y que Aunque tenía De hecho Una buena parte La caída del hombre No lo permite De hecho La misma Torah Dice Que el que cumpla todo Dice Puede salvarse El hecho de cumplir todo Pero ya con el hecho De quebrantar uno Dice Se hace culpable de todo En efecto Es por eso Que no No es que no funcione De hecho La Torah es perfecta Los que no funcionamos Somos nosotros Porque nosotros No somos perfectos Somos caídos ¿No? O sea Lamentablemente Tenemos una condición caída Pero cuando viene el Mesías Nos hace ser Tamim ¿Cuándo? Cuando envía La presencia divina Y por medio de eso Escribe los mandamientos En la mente Y el corazón Y así Es la ayuda Que necesitamos Realmente Antes de hecho El Eterno tuvo que Por ejemplo Ordenar los Que son Las filacterias ¿No? Esos Esos Hilos Blancos con azul O bueno Púrpura En la Torah Aparecen como púrpura Color púrpura Violeta Para Dice Para que no olvidaran Los mandamientos Y de hecho Fueron ordenados Nada más Porque un día Alguien quebrantó El Shabbat Deliberadamente Dice Pónganselos Para que no se les olvide Pero Hoy día Hoy día Tenemos La gran ayuda Celestial Que a través del Mesías Es enviada La presencia divina Justamente eso Para que estén En la mente Y el corazón Y no se me olviden Como dijo Hace rato Alba Y para que Los estemos cumpliendo Y vivamos con ellos Hasta el día Que dejemos Este cuerpo Porque seguramente En los lugares celestiales No aplica Las mismas leyes Por supuesto que no ¿Verdad? Entonces Pero ya Ya tendremos ahí El sistema del Creador Perfecto En los lugares celestiales Pero por ahora Por ahora Es suficiente Con lo que vemos Con Con a Jarón Y con todo su servicio En el libro de Levítico Obviamente Se le llamó así En la Vulgata Latina De Jerónimo Porque es relacionado A los levitas Supuestamente Levítico es Ah pues son de los levitas Yo Les recomiendo Super recomiendo Levítico y Números Estudienlo de la misma forma No nada más es para los levitas No nada más se trata De sacerdotes Y de sangre No Hay tantos principios Hay cosas muy importantes Y aquí se va a aprender Sobre todo Incluso A saber comer ¿Verdad? Hay todavía Desde la teología ¿Verdad? Algo que Fíjense nada más ¿Cómo cambiaron? ¿Cómo? ¿Quién cambió? ¿Por qué han seguido Este dicho Desde Desde Constantino Para acá ¿No? Que la supuesta visión De Pedro ¿Verdad? Sobre el lienzo Y animales Es Ya se acabó la dieta bíblica Ahora come lo que sea Es una locura también Porque ahí está hablando De una visión Y está hablando De que los gentiles Iban a acercarse Y el eterno Los iba a recibir igual Y lavarlos Para ser todos ovejas No No animales De todo tipo ¿No? Pero bueno A lo que iba es De que sea mal usado eso Para decir Ya come de todo Pero El creador Ha dado por ejemplo aquí Una lista De alimentos permitidos O de O de De animales Por ejemplo Permitidos Y hasta el día de hoy La ciencia está sabiendo ¿Por qué? ¿Verdad? No todos Por ejemplo Van a A A producirte un bien Te los puedes comer Y te dicen Están muy ricos y todo Pero con el tiempo Te van a afectar Por ejemplo Los peces Los peces ¿Verdad? Que tienen aletas y escamas O con sus aletas Tienen escamas ¿Verdad? Dice que esos son permitidos Para el consumo Y Lo más curioso Es de que Los La ciencia médica Y la gente que estudia eso Dicen Estos Estos animales Estos peces Y bueno Habla de peces solamente Obviamente Los demás Crustáceos Moluscos Esos no Porque Por esto Porque Estos peces Se protegen De metales pesados Y su carne Está limpia Y los que no tienen Escamas Son Son un contagio De metales pesados Los crustáceos Por ejemplo Son los que Son las cucarachas Del mar Se encargan de limpiar ¿Verdad? Los ríos Los mares Etcétera Los moluscos Pues ni se diga ¿No? Y todas las demás especies Tienen su función En la tierra Y en las aguas Pero El creador Desde entonces Y no hay explicación Solamente te dice Por ejemplo De los peces Nada más estos Y punto Ahí nada más Es obediencia 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 Porque eso Te hace bien Y hoy día No sé Se les ocurre Decir No ya no Y ahora Pues el camarón Y todo Y cómetelo todo Y no se han dado cuenta Que se están dañando Con el tiempo Después vienen problemas ¿Verdad? Y por qué Los cánceres Por qué Metales pesados Por qué Muchos males Por qué Bacterias Dañinas ¿No? Este Etcétera Cosas que a veces La gente no se da Hay cosas que no saben Todavía ni de dónde vienen ¿Verdad? Pero porque comieron El murciélago Porque comieron Esta cosa La otra Se comieron al mono Araña Y todo eso Y eso es un desorden ¿No? Entonces Ajarón Nos enseña Como Como Personaje Que está Recibiendo Del creador Vean Todo Lo que el ser humano No solamente Es el Para la Las cosas celestiales Sino para las cosas Terrenales Necesitamos ¿Verdad? Andar ordenadamente Todo lo que Pablo Por ejemplo Menciona Sobre todo Los corintios ¿Verdad? Porque los corintios Se entiende ¿Verdad? Por la región Por la región Marítima Y todo lo demás Era Eran un desastre Eran Y todavía Como 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 creyentes Tenían muchos problemas Pablo va directamente A la yugular ¿No? Sobre los actos Inmorales Sobre el desorden Sobre Este Consejos O sea Muchas cosas Incluso hasta Ahí es donde Incluso toca El tema Sobre La pareja ¿Verdad? Y la separación Cuando sí Cuando no Que hacer Después O sea Y esto es Instrucción Mucha gente No sabe Pero Pablo De Tarso Era un erudito En la Torah En la ley Este era un hombre Que estaba bien estudiado Incluso de fariseísmo Dice que llevaba Aventajados A muchos De su clase ¿Qué quiere decir? Que cuando el creador Lo llama Sabe lo que sabe Si desecha Toda su escuela Cuando él dice Que todo lo que sabía De fariseo Lo desechó Porque para él Es basura Estamos hablando De las interpretaciones Y todo lo que son Dogmas Y tradiciones De los rabinos Pero Lo que no saben La gran mayoría Es de que cuando van Por sus cartas Está citando Una y otra vez Sobre todo El libro que más cita Es de Euteronomio Fíjense nada más Que tiene que ver Con cuestiones De la vida diaria De la moral De la educación De la ética De O sea De tantas cosas Que tú dices ¿Dónde se la saca? Pues todo se la saca De la Torah Nada más que Su 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 enseñanza Obviamente va dirigida Pues a gente A gente que Que no entiende Por decirlo En términos hebraicos Va a la Torah Pero va A lo práctico Y va al consejo Directamente Entonces Ellos se basan En todo eso Santiago igual Pedro Pedro se va más A los asuntos De los últimos días De la perseverancia De los falsos profetas Etcétera Pero Pablo Se la pasa A romanos Corintios Hablando De esas instrucciones Entonces Ajarón Nos está Enseñando Estas bases Esta consagración Esta santidad Ahora hay muchas cosas Que Que no vamos a hablar Ahora Por el tiempo Del mismo santuario Como estaba Construido Ajarón Sabía todo esto Todo Todo el simbolismo Verdad Que Que representa El santuario Que es Es La habitación Del creador Y ahora Algo importante Entonces Algo importante Sobre la vida De Ajarón Era solamente Una sombra El santuario El santuario Vean Vean Ajarón Ajarón Palara importante Y finalmente Y finalmente Una sombra Una sombra profética Fabulosa Del mesías Que no solamente Es ministro Si también Es rey Y ministro En un momento Obviamente Con sus hijos No es todo el tiempo Pero lo que voy es Después eso Que él Lleva al arca A su palacio Después se va a convertir En la época Salomón Como en el templo Templo Que dura muy poco Consagrado Ustedes ya van a saber La historia Lo que estoy diciendo Es lo que recibió A Ajarón Y lo que se convirtió Después Si Ya un lugar Básicamente Un fetiche Un ídolo Para los judíos De la época El templo ya era Era Aquí está El todopoderoso Y Es Es invencible Y aquí Va a estar Para siempre Y el templo Se convirtió En En eso Que hoy día Son todos estos templos Un lugar En donde creen Que está La presencia O Dios Le llaman Un lugar De convocación Un lugar En donde Se siente bien En donde Todo lo demás Todo Y Y Y olvídense O sea Si Si alguien Si alguien Se encierra En su recámara A orar Y a cantar Unos salmos Y hablar con el creador Un poquito Dice No, no, no Es que no dejes de congregarte Es que tienes que ir al templo Es que tienes que ir Y ahí está el pastor Y ahí está el ministro Y los ministros de alabanza Y ellos te hacen llegar a Dios Y Imagínense La enseñanza del Mesías Versus La enseñanza Yo le digo Templaria Que no tiene que ver Con los templarios En parte Pero Templaria Del templo caído De Salomón Que después levantaron Los religiosos Constantino Y todo lo demás Versus La enseñanza del Mesías Servidores en espíritu Y en verdades Enciérrate en tu cuarto Ahí Ola a tu padre Él te conoce Él te va a dar la respuesta Y obedece Sus mandamientos Punto Y sé fiel hasta la muerte Esa es la enseñanza del Mesías ¿Se dan cuenta? Entonces A Jarón Realmente Aunque fue obediente En todo Y estuvo ahí En pie Y mostró Muchas sombras proféticas Él mismo Como sombra del Mesías Nos habla Que al final Sus descendientes No pudieron sostener Lo que un hombre Por supuesto No puede sostener ¿Sí? Ese sistema Por eso Otra vez Vuelvo a repetir La carta a los hebreos Cuando dice Lo que se da por viejo Está a punto de ser Destruido Era eso Es eso El sistema del templo El sistema de humanos De hombres De ministros terrenales De De levitas Hoy día Hasta eso ¿Verdad? Que los levitas Los salmistas Y que no sé qué Y que todo eso De veras es Híjole Si lo vieran A la luz De la escritura Y supieran Lo que De veras Somos llamados a ser O sea Pero bueno Vivimos en un mundo Sistémico En donde Pues la gente Finalmente va a hacer Lo que Lo que le dicen Sus líderes Allá afuera ¿No? Y lo que le dice La jerarquía Porque en efecto En donde está un pastor Y como dicen ustedes Por ende Está la pastora Y los hijos Ministros Pues después Ahí se desencadenan La pirámide ¿No? Después de la cabeza Pues viene bajando Que los salmistas Que quien sabe qué Los diáconos Y todo lo demás Y hasta abajo Toda la base De que está Que están Mandando ahí La lana Para que el imperio Esta forma Esta forma Esta forma de vida Ahora por supuesto Que hay muchas cosas Como por ejemplo Como vivían ellos O de que vivían Por ejemplo Cuando se habla Y es que muchas veces Toman este ejemplo No, no es que Aarón ¿Verdad? Vivía ¿Verdad? Del pueblo Y traían los diezmos Y no sé qué Y al alfolí ¿No? Esta palabra alfolí Por cierto En la Biblia No existe Es un invento Es una fórmula Manipuladora El alfolí La palabra que aparece Por cierto En Malaquías Tiene que ver Fíjense que interesante Los que quieran estudiar Malaquías Ahí está Verso Tiene que ver De hecho Malaquías El La exhortación Es para los ministros ¿Sí? Que ellos No estaban cumpliendo Con su obligación Y el pueblo También Se estaba haciendo El desobligado ¿No? Pero Lo que se habla ahí Que traducen como Alfolí Que no tiene nada que ver Con ningún alfolí Estaba hablando De una cámara En donde abastecían De granos De alimentos De harina De todo lo que era No perecedero ¿Verdad? Para que los ministros Tuvieran su propia comida ¿Eh? Y es una cámara Muy grande Que estaba aledaña A A A los atrios ¿No? Que era el alimento De los levitas ¿No? Entonces este O sea El alfolí El alfolí Nunca fue nada Pequeño Para recaudar fondos De nada No 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 Ese es un invento De hombres Ese es un invento ¿Y en qué momento Cambiaron Le dieron otro contexto? O sea Volvemos al mismo ejemplo Que usted nos pone De ir al registro civil O sea ¿En qué momento Nos cambiaron La identidad En ese sentido? Otra vez En la época De Constantino En la época De Constantino Cuando traducen Las limosnas Sacan entonces Las bolsitas Para hacer la colecta Y mantener A los obispos Entonces era una forma Obviamente Ahí ya Ahí ya después Bien Ahí empiezan A implementar Porque de hecho Ellos fueron los primeros Que tienen derecho A tener Por ejemplo Herencias A tener La famosa casa Pastoral Y todo lo demás Hasta la época De la corrupción Se supone Que Lutero Cuando ve todo esto Dijo Esto ya es demasiado Cuando ve Según la historia Muchos chelines Muchos chelines Para el pastorado Sí, sí, sí Cuando ven todo eso Pero Ahí comenzó En ese sentido Pablo Tampoco Lo cumplió Porque él De hecho decía Que él Él trataba De generar Ingresos Desde otra parte Para que no Dijeran Que él vivía Del ministerio Claro Sí Lo que pasa Es que Bueno Pablo Da una defensa Referente A su apostolado Porque obviamente Para muchos No era reconocido Dentro de los doce Que los doce Tenía que ver Con los que Conocieron al Mesías Fueron testigos Lo vieron resucitado Y todo lo demás En el caso de Pablo Había una demanda Contra él Porque decían No le pueden Enviar Porque él No es apóstol Y él se defendía Y él decía Aunque sé Que tengo derecho Ahora Por otro lado Cuando habla De esos derechos O cuando los apóstoles Tenían ese derecho Era justamente Para poder Sobrellevar Una vida Sirviendo ¿No? Enseñando Viajando Todo esto Nada que ver Con lo de ahora No estaban En templos gigantes Y con los zapatos Boleados Y todos bien Perfumados Para nada O sea No tenía nada que ver Con opulencia Todo lo contrario En el caso de Pablo Dijo Aunque pudiera tener El derecho Ni siquiera Soy osado En caso de eso Sino que yo Con mis propias manos Dice trabajo Entonces Pablo Es un ejemplo A seguir De hecho Hay muchas iglesias Que son bien paulinas Por la gracia Y todo Pero para tratarse De eso Ahí no son paulinos ¿Verdad? No, no, no Eso no entra En el canon bíblico Eso no entra En el canon Constantinopolitano Ahí si tienen que Tienen que Acercar la lana ¿No? Las ovejas Entonces Si eso El alfolí Fue Fue una añadidura Y fue ya Hasta la fecha Hay de todo ¿No? Hoy día Hasta Hay iglesias En donde ni monedas Se pueden escuchar Tiene que ser solamente Billetitos ¿No? Bueno El caso es de que A lo que voy Hoy es de que Ajarón En realidad Hasta Malaquía Sus descendientes Todos los que sobrevivieron Y los levitas Que por cierto Hay algo muy importante También Antes de ya Para ir cerrando Igual por el tiempo Este servicio Terrenal Que lo vimos Corrompido Una y otra vez Vuelve a retomar Con los Con los famosos Macabeos Justamente en la época De Januca Ellos defienden La fe Ellos recuperan El templo Ellos vuelven A consagrar Vienen justamente La rededicación Del santuario Sacan El gimnasio Porque ya estaban Todos ahí metidos En el gimnasio Sacan Al Zeus Por allá Rededican Y viene Otra vez El servicio Pero Y ya lo decía La profecía En Daniel Iba a haber Conspiración Iba a haber Lo que se conoce Como los Asmoneos Los sucesores De los Macabeos Empiezan a entrar En cuestiones Ya más políticas Viene la época De Roma Verdad Las intervenciones Entonces empieza El sacerdocio O el ministerio El servicio Fíjense que interesante Viene a corromperse Finalmente Aquellos pocos Que sobrevivieron Son sustituidos Si Primero Mueren Los que Habían dado La vida Por la consagración Del santuario Después Los nietos Y bisnietos Se meten En el asunto Del Mesías Por venir Pero Entrándole A la cuestión Política Y después Se corrompen Ya para la época De Herodes Verdad El grande Aquí hablando El primero Ya es Adquisición El gobierno Ya el sacerdocio Se vende Al mejor postor Ya los famosos Saduceos Que Saduceos Viene de Sadoc Sadoc Que es el Ministro Que en la época De David Que viene Directamente Del linaje De Aarón Aarón Eliezer Pinjas Ese Sadoc Realmente En la historia Se perdió El linaje Celoso Y había Unos Que decían Nosotros Somos Los descendientes De Sadoc Ahí vienen Los Saduceos En hebreo Se les llama Los Sadokim Saduceos Entonces ellos Reclamaron El sacerdocio Se posicionaron Ahí Pero obviamente Pues ya venían Con intrigas Otra vez El sistema Templario Los líderes Los hijos Los nietos Y todo aquello Y obviamente Pues era la casta sacerdotal Los dineros Vivían con lujos Entonces Cuando viene el Mesías Ya no los reconoce Ya Ya los ve Corrompidos Ya el templo Es un negocio Ya venden todo Ya todo es Mercantil De hecho el Mesías Cuando dice que viene A purificar el templo Desde que entra a Jerusalén Cuando ya entra La explanada Ya empieza a aventar A los cambistas A todos los vendedores Ya empieza a tirar Porque no entra necesariamente Al templo Al templo Al templo solamente Estaba el lugar santo Y el santísimo Él comienza Desde la explanada Y lo que es los atrios Y ahí viene tirando Todo Viene reclamándole a todos Ladrones ¿Verdad? Es una cueva de ladrones Y ya realmente A Jarón Estaba muy distante Así como los mismos Pues que podríamos decir 1300 años Les separaban Así les separaban También pues La consagración La santidad El Urim Y el Tumim ¿Verdad? Ya no estaba en ellos Ya era un sistema Totalmente corrompido ¿No? Por eso cuando viene El Mesías Por cierto Viene a reclamar Lo que es de él Y a decir Esto se acabó Se acabó Porque ahora Lo que busca el Padre Es servidores En espíritu Y en verdad ¿Cómo se van a dirigir? A través de la obediencia Y la instrucción Del Mesías Porque Lo que se llama Templo Que por cierto Fue el único Templo permitido Dice No va a quedar Piedra Sobre piedra Se acabó Todo se acabó Y los apóstoles De hecho Lo sabían muy bien Cuando huyen En el año 66 Está registrado Antes de que llegaran Las tropas Romanas Shimon de Jerusalén Dice que los organiza Todos Y dijeron El Mesías Dijo que cuando Vieran los ejércitos Vámonos Entonces se fueron Porque Fueron días De tribulación Y Y fue el fin Del templo Fue el fin Los Pocos levitas Que quedaban Ahí fueron Casi exterminados Quedó Una pequeña familia De levitas Que escaparon Y que se fueron Después al norte Pero vean Vean El servicio De Ajarón Lo que se estaba diciendo Como dice en la carta A los hebreos Iba a desaparecer Ahora Para añadir Esto Abro un paréntesis Es Antibíblico Y vergonzoso ¿Verdad? Escuchar Incluso de muchos sistemas De iglesias Y de templos Hablar De Volver A anhelar El templo O sea Volver a resucitar El servicio Sacerdotal Porque nada más Lo dice el judío Y en el Dispensacionalismo Cristiano La gran mayoría Está abogando Por un reino Futuro Terrenal Con templo Otra vez Eso es Eso es Lo más Yo no Yo sé Que Llamarle ¿Verdad? Pero inverosímil ¿Verdad? Que un creyente En la Biblia O en el Cristo Podría decir Porque Yeshua El gran ministro Cuando acerca El reino Acerca El verdadero Santuario Él es el verdadero Ministro Nos hace ministros Y cuando Él regrese Dice que Nos va a Trasladar Al reino Del padre En la eternidad O sea Todo eso De que Otra vez Otro templo Otra vez Otro sacerdote O que Él va a ser Sacerdote Y que Van a estar Los levitas Y que La menorá Y que Todo eso Es De lo más Antibíblico Y hay personas Que incluso En el mesianismo Yo he hablado De esto Y cuando Escuchen esto Es una cosa Estridente Es como Que no es Posible ¿Cómo es Que lo va a Negar Y que la Biblia Pues la Biblia Pueden citarla Por todos lados Pero aquí Se trata De la autoridad Final Que es Yeshua El Mesías Él es el Gran ministro Él nos acerca Al santuario Verdadero Porque el de aquí Abajo fue figura Y a través Del Mesías Pues nos acercamos Al padre Entonces Vean Vean Todo lo que Implica A Harón Él Sus hijos Su vida Lo que aprendió Lo que nos mostró Las sombras proféticas Y todo eso No es como Para echarlo a la basura Y querer Seguir Pensando En un santuario Terrenal Y ministros Terrenales Uno de los movimientos Que hoy día Son más Promotores De esto Es el mesianismo Los movimientos Mesiánicos Efraimitas De raíces hebreas Por cierto Que se basan En el judaísmo Pues están abogando Por esto Ya de por sí Muchos cristianos Pero muchos mesiánicos Ya sobre El asunto Del templo Y que ya está la menorá Y que ya me lo van a encontrar El arca O que ya la encontraron Que ya saben donde está O sea Ahora esto del arca Desde la época De Jeremías Y está en el capítulo No me acuerdo en cual capítulo Pero dice Dice aquel día Dirán arca del pacto Dice Y no la van a extrañar ¿Por qué? Dice Porque Ya no va a venir a memoria Dice Ya no Es decir Cuando se habla De la redención Cuando viene el mesías ¿Para qué quieres Arca del pacto? Es decir En el mesías Está la presencia divina Él Él tiene el urim Y el tumim Él tiene toda la unción ¿Para qué quieres un arca? ¿Para qué quieres un arca? Incluso con objetos Que cualquiera puede decir Ay son muy valiosos Porque Moisés Y ahí está el maná Y puede estar lo que sea Pero hoy día Tiene más relevancia Por supuesto El mesías O sea De hecho La única relevancia No se puede comparar Con ningunas piedras ¿No? Y Porque a mucha gente Esto le llama ¿Eh? Que hay la vara De Aarón Y Las dos tablas Y Este El maná Y están así como que Ya esto se convierte en idolatría ¿No? Pero En mismo Jeremías dice Dirán alca del pacto Ah Dice La van a olvidar ¿No? No vendrá a la memoria ¿Por qué? Porque obviamente Otra vez El mesías cumple Con el arca del pacto Con el gran ministro Con el sacrificio verdadero Con el santuario Con la instrucción Uf Con todo ¿No? Entonces Ahí es donde podemos Comprender Pues todo eso Que Que bueno En la Biblia ahí está Todo el tiempo está ahí Otra vez El problema es Con lo que hemos sido enseñados ¿No? Todos estos siglos Ya ni siquiera años ¿No? Siglos A mí me parece Súper interesante Antonio Ya recapitulando un poco Toda esta bonita experiencia De conocer la vida De Aarón Es que Aarón Aarón Es que Oiga Dos horas y media Y no he podido Pero me parece Súper interesante Que la palabra del Señor No evita sus errores Sino que por el contrario Los expone Para no meter la pata A nosotros después Y lo que veo es que Después de Constantino Metimos Todo Hicimos La copia Calcada y real De lo que no se debía hacer Aarón En Aarón teníamos Un ejemplo claro Pero No sé Qué pasó Con el hilo conductor De la historia Alguien quiso Recapitular Y alguien quiso Volver a empezar De nuevo Esa nota Ese registro civil Y yo no sé Daniel Pero Me preocupa pensar Que Algunos de nosotros Hemos estado Adorando a un Dios Equivocado Sí exactamente Desafortunadamente Alba Hemos Otra vez Aprendido mal Y Hay que Recapitular Y volver a A retomar Realmente como Como la La traducción original Nos dice ¿No? Sí Pero Pero fíjese Algo interesante Antonio Me corrige Aarón Aunque Aarón Aunque mete Las de caminar Finalmente Él logra Resarcir Su Mal Mala praxis Su Desacierto Y Y logra Nuevamente acercarse Al señor De la manera Que correspondía O sea Él no se pifió Finalmente Se pifió Pero se corrigió Luego Sí Sí De hecho Fue una especie Como de Escape Al tumulto ¿No? Sí lo reconoce Cuando llega Moisés Y le dice ¿Qué pasó aquí? Dice Pues es que Pasó así así Y salió Un becerro La pipa fue más fuerte Que yo Sí Sí De hecho Y bueno Le puede pasar a cualquiera Podríamos decir ¿No? Sí Pero Finalmente vemos Que el eterno Lo avala Y sabe La situación En la que estuvo Y al final Era necesario Que el pueblo Y además Los pecadores Los transgresores Pues demostraran Quienes eran ¿No? Y qué iban a hacer Finalmente Y al final Ajarón también Se apartó Y dijo Pues háganlo ustedes Yo me aparto Y ahí fue cuando Yo creo que el eterno Lo probó Y Y le dio el servicio ¿No? Entonces sí A lo mejor Y yo creo que es el único Como que Metía de pata ¿No? Como le llaman ¿No? Que tuvo ahí Porque de ahí en adelante Realmente no No se le ve Pecado Este Nada más a sus hijos Que Que por fuego extraño Pero Pero sí Aún en esa circunstancia Antonio Vemos un ejemplo De que sí se puede separar De Aunque todo el mundo Quiera ir en contra de Dios En contra de la verdad Y de obedecer Pues él demostró Que sí se puede Luchar en contra de la corriente Apartarse Claro Claro Y Y vean que Hay muchos principios De Yeshua Hay muchos principios Que hablan justamente De eso ¿No? Y él mismo lo enseña ¿No? Ir en contra de la corriente Por ejemplo ¿No? Pero hay muchos Incluso en su propia vida Hay Hay un dato muy interesante En el evangelio de Juan En donde dice Bueno La escritura lo dice Varios datos Por ejemplo Que cuando él muere Por ejemplo Él fue sepultado En un En una En una sepultura Preparada Y Y especial ¿Verdad? De aquel famoso José de Arimetea Y que su túnica Dice que cuando Se la quitaron A los soldados romanos Dice que Era de una sola Costura Era de una sola pieza Este La tuvieron que Sortear Y Y eso Llama mucho la atención Porque solamente Los levitas Usaban esas túnicas Blancas De una sola pieza Y solamente Ellos Por cierto De José de Arimetea Era un lugar especial Para levitas Y se entiende Que Miriam Justamente Hermana de Elizabeth También la que dio a luz A Juan Que eran hermanas Si ella estaba Elizabeth Casada con un levita Un ministro En aquella época Se entiende Que en parte Trae linaje levita Como 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 por la línea De Miriam Entonces Fíjense que interesante Porque Participa en parte De De lo que es La vida levita Y Es decir De la vida de Ajarón Entonces el Mesías También En sus enseñanzas Enseña muchos principios Que Ajarón Naturalos Conocía Sobre todo Este Sobre todo Esa consagración Claro que se puede En un mundo En donde hay Mil Formas De pensar De la gente Se puede vivir Consagrado Se puede vivir apartado Y que importa Lo que diga la gente Y que importa Lo que haga la gente Es decir Cuando no quieren hacer La verdad Sino que hagan Lo que quieran Uno si puede Consagrarse Así es Si Es Es completamente Adecuada Esta frase Antonio Uno si puede Consagrarse Y ahorita Donde la sociedad Está tan revuelta Las ideas También La filosofía Con la que Están creciendo Los jóvenes Cada vez Es más distante De Dios Pensar En eso De uno si puede Consagrarse Es tener claro Que uno si puede Ser apartado Para el Señor Como el quiere Que seamos apartados Que si nos hemos Equivocado Mil veces Que nos hemos Alejado Totalmente Pero En Ajarón Vamos a ver Un claro ejemplo De que se puede Volver Se puede Recapitular Y se puede Empezar De cero Si es así Si así Se estima Y es lo que Hacemos con los Programas Daniel Finalmente O sea Se expone Se expone El tema Y gracias a Dios Por la vida De Antonio Que nos permite Una amplia Investigación Donde nos Entrega una idea General Pero también Algunos rasgos Del perfil De ese personaje Que estamos viendo En este caso El de Ajarón Ajarón Y Cada uno Saca sus conclusiones Cada uno Sacamos Nuestras propias Conclusiones Y veremos De qué manera Servimos al Señor Si por supuesto Antonio Yo tengo una pregunta Si Y no tiene nada Que ver con lo que Hemos estado viendo Donde usted se encuentra Está lloviendo En este momento Si Si lo escuchan Si están Se escucha Y tan se escucha Que me dieron ganas De un cafecito Porque es que aquí Está haciendo frío Más esa lluvia No 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 Arrullador la lluvia Si Arrulladora Si 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 Es una bendición Que esté lloviendo Por acá Está fresco Está muy agradable El clima Pero si está De hecho ya había llovido Hace como tres horas O cuatro Pero ahorita volvió A llover Pero si está acá Rico Bueno pues Esperamos que lo pueda disfrutar Además en familia Porque dormir así Cuando se siente la lluvia Es una cosa Completamente fantástica Yo creo que es uno De los placeres Que el ser humano Disfruta cuando puede Y tiene un techo Pues disfrutar De la lluvia En casa Es bien agradable Nosotros ya casi Nos despedimos En este día De invierno A seis grados A esta hora En la región Metropolitana Bueno Es hora de despedirnos Ingeniero Sí señora Es hora de irnos Antonio Nuevamente Muchísimas gracias Por el tiempo Por haber compartido Con nosotros Esta enseñanza De nuestro personaje De hoy Nuevamente Muchas gracias Antonio Gracias a ustedes También por el esfuerzo Que hacen Y la oportunidad Y gracias a todos También por Por seguirnos Bendiciones para todos Sí Rápidamente Entregar la página Web De Antonio Para que la gente Que lo pueda seguir Y pueda estar muy pendiente De los estudios Porque no solamente Los martes Está con nosotros Él está De lleno En la semana Desde su sitio web Con un trabajo Súper interesante Que viene Haciendo con los Hombres También con las mujeres Por separado Fortaleciendo La fe De cada uno Y entregando Herramientas Importantes Así es Esto Los puede ubicar En cielos nuevos Y tierra nueva Punto org También en el canal De youtube Y también creo que Tienen algo Para jóvenes Los sábados Así que bueno Ahí usted puede Buscar información Y seguirlos también Si así lo desean Tengo entendido Que están haciendo Un estudio De los De los hombres Los miércoles Los miércoles Sí También llevamos Este Una serie De hombres de la biblia Y en estos días También Invitando a hermanos Que estudian con nosotros También para Para participar en ello Antonio Antes de que se vaya Alguien me preguntó Y me dijo Es verdad Porque Llegó el comentario Que usted daba Clases de Hebreo Creo No Tengo un taller Tengo No No confundir No sé hebreo Para enseñarlo Tenemos un taller Por ahí Este De lecto Escritura Nada más Lo básico Para empezarlo A conocer Para empezarlo A entender Un poco Ajá Pero nada más Por ejemplo Si una persona Que no tiene Nada de información Pero quiere aprender Qué tiene que hacer ¿Cuál sería el paso uno? Ah Súper bien Si alguien Si alguien Tiene algún interés Y Este Y quiere aprenderlo Es muy sencillo Puede entrar así En el website En cielos nuevos Y tierranueva.org Le ponen Diagonal Y le ponen Recursos Miranda Punto Htm Ajá Diagonal Recursos Miranda Punto Htm Que por cierto Ese les va a llevar También a Si alguien quiere Descargar El resort Hay un En la biblia electrónica Y los cantos Ahí vienen también Los que tenemos Y ahí viene El enlace Para descargar El taller de hebreo Los que estén interesados Lo pueden descargar ahí Y aprovechar la cuarentena Porque hay muchas ciudades Donde todavía La cuarentena Está pulpita Entonces hagamos algo productivo Así es Súper fácil Y además Si algunos lo están haciendo Y también es una ocasión Para estar en familia Porque Una de las tareas Es intercambiarse Las tareas O los ejercicios Intercambiarse Y leerse Lo que uno va leyendo Entonces es divertido Es ameno Es bonito Interesante Bueno Es el website Cielos Nuevos Cielos Nueva .org Y entonces ponen Diagonal Recursos Miranda Recursos Miranda Así seguidito Con minúsculas Recursos Miranda .htm Y ahí siguen El paso a paso Y descargan Lo que necesiten Bueno Antonio Nuevamente Muchísimas gracias Nos proyectamos Entonces para el otro Martes Si Dios quiere Y si usted tiene tiempo Y estaríamos hablando Entonces con quien Con Josué Ahora si 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 puede ser Josué Por supuesto Josué es el El hombre que va Ahí continuar Aquí si va a brillar Porque Josué en esta etapa No brilló mucho Era como el mandadero En primera instancia No Así es Pero de ahí Ya nos vamos a agarrar Para Ajá Para ver sus Sus cualidades Sus buenas cualidades Si porque Tuvo un muy bajo perfil En este En este segmento Pero ya vamos a resaltar Resaltar esas cualidades Que tenía Que tenía Josué En el próximo episodio Pues Antonio Nuevamente Muchísimas gracias Por estar con nosotros Y si Dios quiere El próximo martes Por aquí nos estaremos Charlando Así es El eterno nos da vida Aquí estaremos Adelante Y gracias por todo Bendiciones a todos Amén A la gente A la gente que ha estado Con nosotros También en la sala De chat Un abrazo Enorme Gracias De verdad Que gusto Saber que ustedes Están ahí conectados Con nosotros Desde diferentes Los diferentes puntos Cardenales De este hermoso Planeta Ahí están Desde los cuatro Ángulos de la tierra Acompañándonos Así que muchísimas Gracias Es hora también De despedirnos Por aquí Faltan siete minutos Para las doce De la medianoche Y ya es hora De irnos a descansar A nuestros amigos Que están conectados A través del podcast También un abrazo Muy grande Gracias De verdad Por elegir el programa Por acompañarse En medio de la actividad Que están realizando A esta hora del día Y bueno Que el señor Nos ayude A ser fieles A su palabra Y a recordar siempre Lo que está escrito En ella Y a ponerlo en práctica Les amamos Mis queridos Converos Y si Dios quiere Ya lo saben Estaremos de regreso Con ustedes En estos martes De series El próximo martes Por supuesto El próximo martes